...se escucha a diario, siempre en nuestra radio, la cadena azul, la cadena azul, la cadena azul, WDHC... ...cadena azul, cadena azul... ...Malame despierta de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, el punto de encuentro entre todos los hispanos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos, Miami despierta, a partir de este momento, 7 de la mañana, 3 minutos, aquí en el sur de la Florida, a través de la 1550M, cadena azul. Hoy es 17 de abril del año 2015, gracias a Dios es viernes. Llega el fin de semana, el momento para descansar para muchas personas, y esperamos haya sido una semana exitosa para usted. Y que tome su tiempo para planear la que comienza muy pronto. El fin de semana es corto y hay que aprovecharlo. Y nosotros aquí le acompañamos como todos los días, desde las 7 de la mañana, en Miami despierta. Nuestro número 305-541-2400, estamos en Facebook, estamos en Twitter, nuestra página web, miamidespierta.com. En la aplicación Spreaker, puede escuchar todos nuestros audios. Hoy tenemos un invitado especial que estará visitándonos en la cabina de Miami despierta. Es el fiscal federal en Miami, Willy Ferrer. Viene también con un alto representante de la IRS, para hablar de todos los operativos y de las cuestiones que, desafortunadamente, siguen funcionando en nuestra área, en cuanto al fraude, al Medicare, todo lo que tiene que ver con los impuestos, y es algo muy importante. Usted no se lo puede perder más adelante, porque hay algo que está sucediendo, desde todos los ámbitos, en todos los niveles, porque usted y yo somos el objetivo de los ladrones, de los criminales que montan todos estos esquemas fraudulentos para robarle a usted su dinero. Cuando se hacen pasar por agentes del IRS, sobre todo en este tiempo, cuando ya el miércoles se cerró la fecha para presentar la declaración de renta. Ese es un tema muy importante. Repito, Willy Ferrer, el fiscal federal en Miami, nos estará acompañando para hablar de todos estos temas y para advertirnos, contarnos cómo es que funcionan, cuáles son sus tácticas y la manera en que la gente cae continuamente. El robo de identidad, el robo de devolución de impuestos, lo que sucede en las universidades, los propios estudiantes en las universidades, creando estas redes y estos esquemas fraudulentos. Aquí en el sur de la Florida, los bomberos están luchando contra varios incendios forestales en el área de Jailia. Esto es en la 102 avenida y la calle 154 del noroeste. Afortunadamente no hay viviendas que se estén viendo amenazadas. Si hay una subestación de electricidad de la Florida Power & Light, hay 14 unidades de bomberos allí en el área tratando de controlar este incendio. También fueron identificadas las víctimas del accidente aéreo del fin de semana en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale. Es una familia de cuatro personas, el papá, la mamá y dos niñas. Hecho lamentable. Es una familia de Suramérica. Les vamos a contar las identidades de cada una de estas personas. De Surinam es esta familia. Y ayer dos muertos dejó un terrible accidente en el Sogras Expressway cuando un tractor-trailer chocó por detrás un vehículo. Es que ahí en la I-75, ahí en lo que es el Sogras Expressway, son muchos carriles y la velocidad es altísima. Al parecer una pareja iban en su vehículo muy despacio. Y este tractor-trailer los chocó por detrás en una esquina y se volcó, se volcó la tractomula. El conductor del tractor-trailer fue llevado a un hospital donde se está recuperando sus heridas. No son, o no están amenazando su vida. Siete de la mañana, siete minutos. Vamos a hablar un poco también sobre cómo un grupo de congresistas, demócratas y republicanos, algunos de ellos del Tipari, quieren que esas grandes corporaciones que se llevan los dineros y los ponen en cuentas en el exterior, por ejemplo, General Electric, y dejan de pagar impuestos aquí y han dejado de pagar impuestos desde 1993. ¿Qué tal esa? Ahora lo que quieren es crear una forma de balancear el presupuesto para que en el 2019, entonces, sí comiencen ellos a pagar. Vamos a hablar de eso. Si fuera usted, ¿sabe qué estarían haciendo ellos? Congelándole todas sus cuentas. ¿Por qué no hacen eso? Siete de ocho minutos, llegó Don Pedro Mañón para hablar sobre el estado del tiempo, ahora, en este viernes, que comienza el fin de semana en Miami, despierta. Es hora de hornear un delicioso pandemonio y sembrador, con cigarros en todos los supermercados, en la sección de congelados, con la calidad de paya to go. Pandemonio y pandelluca, el sembrador recientano. El pronóstico del tiempo. Tenemos una temperatura de setenta y siete grados Fahrenheit, el tiempo ha estado calientico. ¿Quién nos espera para este fin de semana, Don Pedro Mañón? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, buenos días para todos los oyentes de Miami despierta. Una abandonada frontal se moverá hoy sobre la mitad norte de la Florida y se acercará mañana sábado a la zona al norte del lago Kichobi. Pero la presencia de una circulación de altas presiones en los niveles medios de la atmósfera limitará la actividad de lluvias, sobre todo cerca de las costas. La temperatura continuará muy cálida para la época. Hoy el cielo estará con una mezcla nube y sol, la máxima próxima a los ochenta y ocho grados. Los vientos serán del sudeste y del sur de cinco a diez millas por hora y tendremos lluvias y tormentas eléctricas con una probabilidad de un cuarenta por ciento mayormente después del mediodía y tierra adentro. Esta noche el cielo estará parcialmente enulado. La mínima oscilará entre setenta y dos grados, tierra adentro y setenta y cinco grados hacia playas y costas. Los vientos serán débiles. Pueden ocurrir lluvias aisladas con una probabilidad de un veinte por ciento. Mañana sábado el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura más alta cercana a los ochenta y nueve grados. Los vientos serán del sudeste y del sur de cuatro a siete millas por hora y tendremos algunas lluvias y tormentas eléctricas con una probabilidad de un cincuenta por ciento. En horas de la noche, mañana sábado, el cielo estará mayormente nublado. La mínima debe oxidar entre setenta y un grados, tierra adentro y setenta y cuatro grados hacia playas y costas. Los vientos serán débiles. Pueden ocurrir lluvias aisladas con una probabilidad de un treinta por ciento. Y el domingo, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima cercana a los ochenta y siete grados pueden ocurrir lluvias con una probabilidad de un treinta por ciento. Ya en horas de la noche, la mínima estará cercana a los setenta y cuatro grados en el mar. Hoy vientos del sur y el sueste de cinco a diez nudos y olas de dos y tres pies. Desde el observatorio del Colegio Belén les informo al Meteor Oro por ese dueño. Miami Despierta tiene diez mil oyentes estimados en promedio cada cuarto de hora. Convírtelos en tus clientes. Llama ya al siete ocho seis dos ocho seis cero dos cuatro dos y te ayudaremos con la producción del comercial completamente gratis. Llámanos al siete ocho seis dos ocho seis cero dos cuatro dos o visítanos en la página web www.miamidespierta.com Ya son las siete de la mañana once minutos en Miami Despierta aquí en la 1550M Cadena Azul en este viernes. Gracias a Dios es viernes esperamos que lo esté disfrutando. Si usted va retrasado cuando esté en la carretera no corra vaya tranquilo si ya llegó tarde va a llegar tarde. Pero es mejor llegar tarde que no llegar o causar una tragedia. Si está impaciente si ve un conductor agresivo póngase a la defensiva déjelo pasar. Si hay alguna dificultad respire profundo escuche Miami Despierta y así se le hace la mañana mucho más agradable. Siete doce minutos un economista del Ciri está pidiendo que o ha planteado que se llegue a abolir el dinero en efectivo el cash estos señores que dice que es que el cash no paga tasas nominales entonces cuando usted tiene dinero en efectivo usted no paga sobre eso pero que cuando la gente no tenga cash pues tienen que tener cuentas y tienen que pagar sobre esas cuentas se la saben todas por eso lo de las corporaciones que nos lanzan a nosotros los impuestos de más de ciento diez mil millones de dólares al año electric entre otras siete trece minutos hay una noticia que tiene que ver con el papa esa es una de tantas muy importante viene a visitar a los estados unidos pero están analizando la posibilidad de que se desvíe un poquito después y visite una isla cercana marcelo alarcón muy buenos días como le va hola luis muy buenos días miami despide estudiando la posibilidad de hacer una parada hacer un stop en cuba durante su viaje a estados unidos al papa francisco se le atribuyen varias cosas se le atribuye haber colaborado con el histórico acercamiento entre estados unidos y cuba con cartas que hizo a los líderes de los dos países y que fue auspiciado por el vaticano pues bien ahora señaló este viernes el papa que en su visita quedará en septiembre podría estar visitando cuba aunque todavía no se ha tomado la decisión es solamente un anuncio y en otras noticias del mundo luis vamos hasta irac porque allí las tropas iraquíes se recuperaron dos pueblos cerca de una refinería que habían sido tomados por el estado islámico tras choque en los alpes los expertos están sopesando los vuelos sin piloto en esta área y en españa el ex jefe del fondo monetario internacional rodrigo rato anunció hoy que cooperará con las autoridades de la justicia española después de pasar varias horas detenido ayer en una investigación por fraude y lavado de dinero muchísimas gracias noticia en colombia la conmoción por el asesinato de los soldados en el departamento del cauca y lo que dice uno de los familiares de uno de estos jóvenes muertos es que la orden del gobierno era no disparar la orden del gobierno es que los soldados no disparen y ayer se presentaron se llevaron a cabo las exequias de estos jóvenes en 7-14 minutos voy a Bogotá allí está Olga Lucía Caro para que nos cuente los titulares no solamente de Colombia tristes titulares sino de América Latina que tenemos muy buenos días muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Miami Despierta Bogotá amanece con una temperatura de 52 grados se pronostican lluvias durante el día y empezamos con las noticias más importantes en Latinoamérica ¿quieren saber cuáles son los latinoamericanos más influyentes según la revista Time? esta revista publicó su lista anual de los 100 personajes más influyentes del año ¿saben quién el reemplazan? pues el Papa él es uno de los más famosos o quizá de los latinoamericanos más influyentes por otra parte las noticias Ecuador una mujer quiere salvar la vida de su cuñada pero la ley no la ha dejado la ecuatoriana Daniela Peralta quiere donar un riñón a su cuñada quien sufre de insuficiencia renal pero la ley de trasplante de órganos de este país andino se lo impide ahora su misión es acudir a la corte constitucional donde va a pedir que ella desea salvar una vida y si lo puede hacer pues lo hará por otra parte las noticias en Brasil sacan 33 toneladas de peces muertos de la laguna donde se van a celebrar los Juegos de Río ese fue el resultado del trabajo de un equipo que desde la semana pasada trata de limpiar las aguas de la laguna Rodrigo Freitas en Río de Janeiro que alberga las pruebas de remo y canoa de los Juegos Olímpicos de 2016 por otra parte en las noticias de Chile los estudiantes vuelven a la calle por la crisis política en este país los estudiantes chilenos volvieron a salir para reclamar una educación pública gratuita y pedir soluciones a la crisis de corrupción que azota este país y una pregunta está invadiendo Argentina por qué la madre del fiscal Nisman tiene un arma investigadores hallaron un arma en la casa de Sara Garfukel la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman al parecer es un arma casi idéntica con la que dicen el fiscal se quitó la vida o lo asesinaron y las noticias en Colombia hoy se conmemora el primer aniversario de la muerte de Gabriel García Márquez una serie de eventos se realizará en el país donde se recordará al novel colombiano quien es un ejemplo de periodismo y de las letras y por otra parte empezaron a llegar los cuerpos sin vida de los militares muertos en el ataque de las FARC esta semana los homenajes no se han hecho esperar al igual que las voces de protesta por esta situación las FARC sigue diciendo que fue en defensa propia pero las fuerzas militares en las últimas horas descartaron los rumores que se han escuchado en las redes sociales de la falta de apoyo militar aéreo puesto que esa noche estaba sucediendo una fuerte tormenta y las condiciones en la zona no permiten ataque de este estilo puesto que recordemos es un poblado donde también hay civiles y la tragedia hubiese sido mayor y la nota curiosa de hoy ¿saben que en verdad el amor es ciego? un estudio realizado en una universidad en Estados Unidos ha dado a conocer que las parejas cuando están más enamoradas ven mucho más bonitas a la persona que lo acompaña es decir que el amor si es ciego pero otro dato puntual cuando las mujeres son más jóvenes si usted le va a pedir matrimonio pues la argolla vale más es decir entre menos edad mayor es el valor de la argolla para proponer matrimonio en unos minutos ampliaremos esta y otras noticias en Miami Despierta solo o acompañado Miami Despierta contigo at off muchas veces men debajo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esto es The Who, grupo británico que hoy se presenta aquí en la ciudad de Miami. Se va a presentar en el American Airlines Arena. Usted me estaba contando que ya los vio, ¿no? Ya los vi, sí, señora. Y que la gente muy juiciosa en los conciertos. Muy juiciosa. Ay, qué bueno, qué maravilla. Bueno, pues este es un concierto de despedida. Pero visionaria. En mi época la gente era visionaria. Ya visualizaban la aprobación, la legalización de la marihuana con usos medicinales. Ah, era por eso. Seguramente llegan muy enfermos ahí al coliseo. A todos los de la cabeza. Y ahí se alivia. Bueno, pues les daba sueño. Es que un amigo me salió con el cuento que fuma que porque no puede dormir. ¿Ah, sí? Bueno, pues sí. Se acuerda que en Seattle nos contaron para qué servía la marihuana. Y entre otras servía a las mujeres, les calmaba los cólicos menstruales, las migrañas, le alivia cualquier dolor de estómago o digestivo que usted tenga. Eso es una maravilla. Pero bueno, afortunadamente nosotros no necesitamos experimentar. Pero The Home se va a presentar esta noche a las siete de la noche. El invitado es o la invitada es Joan Jett and the Blackhearts. Va a estar ahí en el American Airlines Arena. Yo creería que ya casi no hay boletas. Pero si quiere, haga el intento. De pronto logra conseguir algo para ver esta que es la última presentación de Evo. Sí, yo creo que la última ever. Sí, ya no hay más. 50 años juntos, ¿no? Sí, 50 años juntos de Roger Daltrey y Pete Townsend, que son los principales miembros originales de esta banda. Siete veintiún minutos. Me llamó la atención la noticia de Olga Caro sobre por qué la argolla de una novia más joven vale más. Pues dígale al joyero que su novia tiene 70. No, 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 porque es que la novia más joven... Ah, la que está más cara. Claro, va a existir. La que es de edad más alta, es más responsable. Ya cuando la mujer tiene un poco más de edad, entonces no la busque tan joven. Entonces no la busque tan joven, más bien. Y eso de que está enamorado, pues ve menos, claro. Ah, no la ve más bonita. Entre más años tenga ella, menos nivel de exigencia. Así es, la situación tremenda aquí en el sur de la Florida. Ya les conté al comienzo del incendio forestal en Jayalía. Les di los detalles, cómo estaba amenazando una subestación de energía de la Florida Power and Light. Don Daniel González, muy buenos días. Titulares deportivos. Luis, buenos días. Y a todos los radioescuchos, vamos a iniciar con Giancarlo Stanton, que pegó el primer home run, pero los Marlins perdieron ante los Mets de Nueva York. Esta noche será el segundo de la serie allá en Nueva York. Mucho fútbol es fin de semana y el América recibe a Gallos de Querétaro el día de mañana. En Inglaterra, el Chelsea le hace los honores al Manchester United. Será un gran partido. Te voy a dar el salón de la infamia en la NFL, debido al caso de Darren Hernández. Te voy a mostrar otros jugadores que han estado inmiscuidos en desgracias. En España, el Barcelona recibe al Valencia y el Real Madrid recibe al Málaga. El Independiente de Santa Fe recibe al Deportivo Cali en el mejor partido de la jornada 16 en Colombia. Y en la MLS, nuestro fútbol, la semana 8, el campeón Galaxy recibe al Kansas City. Todo esto lo ampliaríamos más adelante. Gracias, Daniel. 7.22 minutos. Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar y también exdirector del Fondo Monetario Internacional, ha sido puesto en libertad después de 7 horas de registro por parte de agentes de aduana de la Agencia Tribunal. ...de alzamiento de bienes. A propósito de esto del fraude, el sur de la Florida, que desafortunadamente lidera en muchos de estos frentes, lo que tiene que ser el presidente de la Agencia Tribunal. Pues hoy vamos a hablar de ese tema con el fiscal federal en Miami, Willy Ferrer. Nos va a visitar aquí en la cabina. No se puede perder esta entrevista porque a usted le interesa, a todos nos interesa, cómo evitar caer en las garras de estos criminales que se las ingenian y continuamente están renovando sus estrategias y sus tácticas para robarnos el dinero. Aunque, como les estaba diciendo, las que nos están robando dinero son las grandes corporaciones. Pfizer, por ejemplo, el laboratorio más grande fabricante de medicinas, no pagó nada de impuestos entre el 2010 y el 2012, a pesar de esas grandes ganancias de 43 mil millones de dólares en todo el mundo. Y Pfizer actualmente está recibiendo más de 2 mil millones de dólares en reembolsos federales. ¿Qué tal? No pagan impuestos, pero les dan reembolsos. Entonces, ¿reembolsos de qué si no han pagado? Qué bonito, ¿no? Y después, bueno, es que de ahí vienen grandes sumas de contribuciones para las campañas de los políticos, de un partido y del otro político, del otro partido. Microsoft mantiene también subsidios y ha tenido 92 mil millones de dólares fuera del país en el 2014, particularmente en Cayman Islands, en las islas Caimán. Ellos sacan provecho de estas leyes federales de impuestos. Esto es lo que quieren hacer algunos de los legisladores, repito, republicanos y demócratas que quieren llevar a cabo unas medidas para que pues comiencen a pagar impuestos y dejen de vivir y de tener esas grandes ganancias. La situación es que no es lo bueno que les ocurra a ellos, sino que es que siempre nos pasan a nosotros la cuenta. Terminamos nosotros pagando todos los impuestos que ellos no pagan. En Arizona, una noticia también muy triste. Dos hombres y dos mujeres fueron hallados dentro de una casa de Phoenix tras un tiroteo. Según dicen las autoridades, esto habría sido el producto de una disputa familiar. La mamá, la esposa de uno de los hijos, en fin, una familia que se vio allí envuelta en esta disputa. También se está hablando aquí sobre lo que nos decía Marcela, la posible visita del Papa Francisco a Cuba, a la isla. Se quiere aprovechar la visita que va a ser a los Estados Unidos, aunque el Vaticano dice que esto apenas se está en remojo y lo están evaluando, lo están analizando para saber si sí puede visitar la isla, que ahora comienza a ser el centro de atracción de todo, por las conversaciones con Washington para reanudar y restablecer las relaciones. Siete veintiséis minutos antes de ir a nuestra pausa, Servientrega, en el día de ayer estábamos hablando de una muy buena promoción que desde hace varios días estamos lanzando y adelantando aquí con el centro de soluciones como es Servientrega. Pues es que estamos con Servientrega entregándole a nuestros oyentes hasta el envío gratis de 5 libras. Es decir, si usted va a mandar 10, Servientrega le regala 5. O si usted quiere, mande solamente 5 o 4 que le sale gratis. Y es muy fácil, nos tienen que llamar al 305-541-2400 y así usted va a poder ganarse este envío gratis hasta 5 libras con Servientrega y Miami Despierta. El envío es para Colombia, para cualquier ciudad de Colombia, donde usted quiera, y yo de usted iba llamando, iba preparando ya el terreno porque ya viene el día de la madre, así que qué mejor que uno enviarle un regalo oportuno, rápido, a la familia, a la mamá, a la hermana, a la amiga, a la esposa, a Colombia con Servientrega y Miami Despierta. Qué buena noticia, siete veintisiete minutos. El economista, les estaba diciendo, el economista del Ciri, William Butler, quiere que ya no haya más dinero en efectivo, que ya no haya más cash, porque no paga tasas nominales, dice él. Lo que se tiene que hacer es mantener cuentas en los bancos sin efectivo y cuando usted tiene una tarjeta, cuando usted está moviendo todo de manera electrónica, pues ellos pueden cobrar todas las tasas, los fees, en fin. Nos atacan por todas partes. Esa es la propuesta que está haciendo este señor, uno de los economistas, repito, del Ciri. También aquí en los Estados Unidos, pues se ha aumentado el decomiso de cocaína, sobre todo en el Océano Pacífico. La Guardia Costera decomisó más de catorce toneladas de cocaína. Esto fue en San Diego, cuando la embarcación de la Guardia Costera había arribado allí a la costa oeste de los Estados Unidos. Esto es parte de lo que las autoridades describen como un aumento en las incautaciones cerca de Centro y Suramérica. Y hay que decir que el negocio sube y el negocio sigue, porque el grupo narcotraficante más fuerte del mundo se llama FARC y nadie lo está atacando, mientras ellos sí están atacando, no solamente a los soldados, sino a la misma población, porque es la amenaza de un grupo terrorista, narcoterrorista, que sigue enviando cocaína desde Colombia a través del Pacífico, a través del Atlántico. Y la Guardia Costera, entonces, habla de cómo se ha aumentado el número de decomisos, de embarcaciones y de las operaciones que se realizan en ambos océanos. Vamos a ir a nuestra pausa cuando regresemos con todo el desarrollo de las noticias más importantes aquí en Miami Despierta. Miami Despierta de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. El punto de encuentro entre todos los hispanos. ¿Qué tal que pudieras inventar el smartphone perfecto? Como si fueras un super ingeniero y crearas un teléfono con un diseño perfecto con materiales de primera y que se convirtiera en un coche. Bueno, fuera de lo del coche, estás hablando del nuevo Samsung Galaxy S6 Edge. Ha sido reinventado y hasta tiene pantalla doble que te da acceso rápido a tus contactos, notificaciones y más. Bueno, parece que el Galaxy S6 Edge es prácticamente el smartphone que tú te inventarías si pudieras, pero no lo tienes que hacer porque ya lo hicimos. Para más información visita a ExploraGalaxy.com ¿El Galaxy S6 Edge? ¿Ya lo vio? Sí, 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 sí. Es divino. A mí me encanta. ¿Sí? A mí me encanta, sí. Además, la tecnología Samsung está haciendo unos aparatos que se están convirtiendo en una innovación importante y vamos a verlo. ¿Usted lo va a traer la próxima semana para que lo veamos? Se lo va a traer, sí, se lo va a traer para que lo vean y de verdad que se va a enamorar de ese teléfono. ¿Sabe también qué me gusta? Que pocas personas se fijan en eso, la cámara, la calidad de las fotos. Siempre lo han dicho. Para la selfie es muy buena. Siempre lo han dicho que Samsung tiene mejor fotos que Apple y las otras. Y estamos en época de selfies, entonces déjenlo a la gente que se quiera hacer selfies, que se haga selfies. Pero mire, Servientrega está con nosotros y Servientrega da la hora en Miami Despierta. En Miami son las 7 de la mañana, 31 minutos. En Caracas, Venezuela, son las 7, 1 minuto y ustedes pueden llamarnos 305-541-2400 y ganarse el envío de hasta 5 libras gratis a Colombia. Esto lo regala Servientrega y Miami Despierta. ¿Te ofrecen tarifas económicas para tus envíos hacia Colombia pero te cobran impuestos hasta del 30%? ¡No! No te dejes engañar. Lo barato sale caro. Muchos de tus envíos pueden viajar pagando de 0 a solo el 10% de impuestos. Servientrega te brinda el mejor servicio con la confianza y el prestigio que nos ha caracterizado por más de 30 años. Ingresa a nuestro portal servientrega.us o llámanos al 786-331-9001. 786-331-9001. Servientrega es entrega segura. Misioneros del Camino necesita de ustedes hoy más que nunca. Tendremos un radio maratón los días 30 de abril y primero de mayo. En Guatemala los niños oran diariamente por sus benefactores. Ellos no pueden quedarse sin su hogar. Contamos con ustedes. 305-265-4477. 305-265-4477. ¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Sintonice de lunes a viernes de 6 a 6 y 30 de la mañana su programa A Través de la Biblia. Recuerde, de lunes a viernes de 6 a 6 y 30 de la mañana A Través de la Biblia por esta su emisora Cadena Azul 1550. Gracias por acompañarnos. Jesús cambió mi corazón Este es WRHC 1550 AM, Coral Gables, Florida. Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables, Miami y Hayalía. Siempre acompañándote en cualquier lugar La Cadena Azul, La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Esta estacionera se escucha a diario Siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul, La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Toda la información local e internacional Los deportes, el entretenimiento Pero sobre todo tú y nuestra comunidad Cada mañana en Miami Despierta Por Cadena Azul 1550 AM When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks Darling, I will be loving you Till we're 17 Baby, my heart could still fall as hard at 23 And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe just a touch of a hand 7 de la mañana, 35 minutos en Miami Mi despierta en la 1550 AM Cadena Azul Mucha atención Todas las carriles de la US One en dirección sur Están cerrados Allí en la intersección con el Florida Turnpike Esto es en Florida City En este momento están investigando la muerte de una persona Que se encuentra en el centro de la vía En uno de los carriles centrales de esta importante vía No se conocen las causas Cómo fue que sucedió la muerte de esta persona Pero repito Todos los carriles de la US One en dirección sur A la altura del Florida Turnpike Están cerrados Y se le urge a los conductores que busquen Pues vías alternas como por ejemplo South Chrome Avenue Porque en este momento no hay paso Allí en la US One en dirección sur Allí donde está la intersección con el Florida Turnpike El gobernador de la Florida Rick Scott Pues ha dicho que va a demandar al gobierno federal Por decir El gobierno federal que le va a recortar El dinero de estos fondos de la nación Para el sistema de salud de la Florida Dice que Esta es una táctica del presidente Dice Rick Scott Para forzar al estado de la Florida A que expanda el Medicaid Noticia Del día de ayer Cuando se conoció La demanda que va a presentar El gobierno federal Aquí también en la Florida Vamos con Carlos Santana Porque hay una noticia en desarrollo Tiene que ver con los incendios en Jallalía Y también con el asesinato De un joven en nuestra área Carlos muy buenos días Gracias amigos y buenos días Unidades de bomberos batallaron por aire y tierra Contra un incendio de maleza cerca de la autopista interestatal 75 Aproximadamente 14 unidades Del cuerpo de bomberos de Jallalía Dos unidades de Miami-Dade Y la división forestal de rescate aéreo Trabajaron juntos para apagar las llamas Las autoridades dijeron que el incendio se extinguió por sí mismo Pasamos ahora a otra noticia Y tiene que ver con la ayuda que está pidiendo la familia Y la policía para dar con los pistoleros Que mataron a un joven de 16 años Según el sargento Freddy Cruz El tiroteo ocurrió en la zona En North Miami Avenue Y la 57 Terra En el peligroso barrio Conocido como el Pequeño Haití La madre de la víctima estaba conmovida Tras la noticia Y dijo que era una persona bondadosa Él siempre trató de ayudar a sus amigos Con todo lo que necesitaban No era más que una buena persona Decía esta madre al tiempo que pedía Que si alguien vio o escuchó algo Que diera la cara Cuestión esta en la que está insistiendo La policía de Miami En este momento no tenemos mucha información Sobre la persona o personas responsables Por eso necesitamos la ayuda del público Si alguien sabe algo Si oyeron algo Cualquier tipo de información Por favor operen con la policía Ayúdenos a capturar a esas personas O personas Ahora ten en cuenta que este es un muchacho De 16 años Un niño Un buen estudiante Tengo entendido Y esto para nosotros es una gran tragedia Aquí en la ciudad de Miami Los familiares han señalado Que el joven asesinado Era estudiante del Miami Edison Senior High School Y pertenecía a la banda de la escuela No pensamos que él fue la persona Que estaban buscando Pero en este momento Necesitamos la ayuda del público Para Miami Despierta Carlos Santana Miami Despierta Con el sabor de la mañana Aquí Por Cadena Azul 1550 AM Yo, girl, just kiss the girl I do buy Shake For a shake I'm throwing these Emirates in the sky Spinning this Asa Lama Lake I'm Peace The M-O-N-E-Y I love my beaches South beaches Surfboard and high tide I can just roll up Cause I'm swole up So that birthday cake Get the Cobra Bugatti for real I'm Cobra The autobiography rover Got the key to my city It's over Snow thots Only in the kind of covers I said rackets Wretched Hold up I said rackets Wretched Hold up I know You can't Let it see If you a freak Then you come A home Siete de la mañana Cuarenta minutos En el sur de la Florida En la costa este De los Estados Unidos Siete cuarenta minutos La esposa de Leopoldo López Afirmó Confirmó Que ha pedido reunirse Con la presidenta de Chile Michelle Bachelet Esto Sigue andando Y sería Pues Una de las pocas Presidentas O presidentes O mandatarios Aquellos que están en función Como la presidenta De Brasil Dilma Rousseff Que se pronunció En cuanto a la situación En Venezuela Y ahora También Pues lo estaría haciendo Michelle Bachelet De resto Todos calladitos Los que si están hablando Son los expresidentes Yo quiero decirle algo Luis Con respecto a la esposa De Leopoldo López Y a otras esposas Y a otras esposas Bueno no A otra La del alcalde Creo que De Antonio Ledesma Sí, 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 sí Porque creo que Cuando necesitan Los medios Pasan Y cuando uno Los necesita O quiere hablar Les no pasan Entonces No me gusta Como Eso Bueno pero Están en Están en todo su derecho De pasar o no pasar Lo que pasa es que O están muy ocupadas Están en esa En esa cuestión De la presión De buscar Cómo Ayudar A sus esposos Y cómo ayudar A Venezuela En general 741 41 minutos Voy a Venezuela Allí está Eilín Cardoso Para que nos cuente A propósito Los titulares Más importantes Eilín Muy buenos días Buenos días Luis 7 y 10 minutos De la mañana En Venezuela A esta hora 23 grados De temperatura Aunque la sensación Térmica Es de unos 20 grados Si hay bastante humedad En el ambiente Se pronostican Algunas lluvias Para el día De hoy En materia informativa Aumenta la presión Internacional Contra el gobierno De Maduro Además Venezuela fue a Uruguay Para intercambiar Alimentos Por petróleo Hay informaciones De que unos 13 mil Médicos venezolanos Se han ido Del país Y pues En una noticia Que parece paradójica Venezuela recibe Reconocimiento De la FAO Por disminución De la desnutrición ¿Eso es un chiste? Pareciera un chiste Eso lo vamos a desarrollar En el próximo contacto Pareciera un chiste Con la situación actual Pero corresponde A un informe De la FAO De una evaluación Del 2013 Y el premio Se lo están entregando En 2015 En estos dos años Es mucho lo que ha pasado En Venezuela Y a propósito De ese intercambio De alimentos Por petróleo Con Uruguay Pues nos hace recordar Pero eso si era Porque había sanciones De la comunidad internacional Contra el gobierno De Saddam Hussein En Irak Y solamente podía sacar El petróleo Iraquí Cuando recibía Eso Alimentos Y medicinas Ese fue uno de los acuerdos Que decía O que dijo el gobierno De George W. Bush Que había roto Saddam Hussein Y aparte De los ataques Contra las Torres Gemelas Pues eso fue lo que ayudó También para la invasión En el año 2003 7.43 minutos Don Daniel González La noticia deportiva Más importante Luis Giancarlo Stanton Hizo su primer home run Desde que le dieron Ese golpazo La temporada pasada Que lo dejó fuera Al final de cuentas Los Marlins de Miami Perdieron 7 carreras A 5 El primer juego De la serie Allá en Nueva York Ante los Mets Los Mets perdieron Una apelación Con un video Que duró Casi 6 minutos En una jugada polémica De Ichiro Suzuki En el home Tuvo que esquivar Ahí al catcher Finalmente Habían dado out Pero bueno Después de la revisión Se dieron carrera Los Marlins Iban ganando En la quinta entrada 3 carreras a 0 La séptima entrada Fue larguísima Muy muy larga Pero bueno Al final de cuentas Lamentablemente perdieron Por los Marlins Martín Prado Se fue de 4-2 Con una notada Y una remolcada Marcelo Zuna Se fue de 3-0 Bastante mal partido De el dominicano Y Adaini Echeverría Se fue de 4-0 Y el pitcher Venezolano Conectó Lucas Duda Conectó 3 hits Y Wilmer Flores Un home run También con las 3 carreras Y así es que No pasó nada 7-5 Miami Marlins Se colocó Con 3 ganados Y 7 perdidos Mientras que los Mets Con 7 ganados 3 perdidos El segundo de la serie Será esta noche A las 7-10 Hora del Este Van a jugar El fin de semana Les quedan 3 partidos Allá con los Mets Y después La siguiente semana Jugarán en Filadelfia Para regresar Al Marlins Park Hasta el fin de semana Que viene Eso es la información De los Marlins Lo importante Es que Giancarlo Stanton Ya pegó El primer home run Y se colocó Con 155 cuadrangulares Y es el líder histórico De la franquicia Eso es lo interesante De esta derrota Prácticamente De los Marlins 7-45 minutos No están muy bien Los Marlins Esperaba un mejor arranque Porque estaba hablando De una muy buena nómina Sí, no La nómina la tienen Arrancaron mal Ya ganaron 3 partidos Pero bueno Ayer perdieron Y lo bueno es eso Que ya empezó Giancarlo Stanton Con el primer home run A ver qué pasa Pero hay que hacer algo Luis Ni los Marlins Ni el Heat Ni los Dolphins Los Dolphins ahorita No están en temporada No hay temporada Yo les tenía a ustedes Una lista De cuáles son Las ciudades Con los peores equipos Ah sí Con los que Pero la Vardia No, no Ahora se las doy La tengo que buscar Porque era que la tenía ayer Ayer Tan cargados No, ayer Que si Miami está Claro Miami está A ver Que se han ganado Las Panteras ¿Usted sabe cuáles son las Panteras? Los de hockey Claro ¿De qué? ¿De qué? De hockey No les sople Ni siquiera sabía Que eran las Panteras Que existía hockey en Miami Bueno, el Heat Es el único Que ha hecho últimamente Sí Pero ni el equipo de béisbol Ni los Dolphins Que tiene un estadio muy lindo Ese sí Ni los Dolphins Nada Los Dolphins Los Dolphins Hace mucho rato Ni siquiera Aparecen por allá Por eso necesitamos Un equipo de fútbol El de la MLS Con David Beckham El de Beckham Sí Claro, claro Alguien me dice No que Saddam Hussein No tuvo nada que ver En el ataque a las torres Claro que no tuvo nada que ver Se fue el cuentazo De que era que estaba vinculado Con Al Qaeda Que tenía armas de destrucción masiva Pero es que como la guerra es eso Grandes corporaciones Blackwater En fin Que producen muchísimo dinero Esas empresas que producen armas Y que producen también seguridad Entre comillas Y estas guerras Pues no sabemos realmente ¿De dónde salen? Con todas estas cosas 7.47 minutos La guerra en Colombia Noticias importantes en el mundo Sobre todo el ataque de las FARC ¿Qué es lo que está pasando? Según las noticias Que se originan desde RCN La Radio RCN Noticias Por Cadena Azul 1550 AM Medicina Legal Reveló que los 11 militares muertos En la emboscada de las FARC En Timbá, Cauca Se hallaban en estado de indefensión Cuando fueron atacados Posiciones divididas Generó la propuesta Del vicepresidente Germán Vargas Lleras De establecer un cronograma Para los diálogos de paz La agencia colombiana Para la reintegración Reveló que más de la mitad De los integrantes de las FARC Que fueron reclutados Cuando eran menores de edad El mundo rinde homenaje Hoy al Nobel colombiano Gabriel García Márquez Al conmemorarse Un año de su fallecimiento El Ministerio de Justicia Reveló que estudia Un sitio de reclusión Para el exministro Sabas Pretel Que dio el beneficio De detención domiciliaria Directivas y sindicatos De la Universidad Nacional Iniciaron los acercamientos Para conjurar el paro De sus trabajadores Que ya completa 5 días El Departamento Nacional De planeación Dio a conocer Que el 30% De los menores de edad Deja el colegio Lo hace por estar En embarazo La joven Natalia Ponce De León Reapareció Ante los medios Luego de un año De haber sido atacada Con ácido Y aseguró Que no ha perdonado A su agresor Pero que tampoco Le guarda rencor En cuidados intensivos De una clínica En el norte de Bogotá Permanece el magistrado Luis Ernesto Vargas Tras sufrir un ataque cardíaco Las autoridades investigan El asesinato anoche De un menor de edad En la estación De Transmilenio Del 20 de julio Al parecer Por robarle una gorra El Vaticano Anunció que estudia Una posible visita Del Papa Francisco A Cuba Durante su próximo viaje A Estados Unidos La red social Twitter anunció Que sancionará A sus usuarios Que inciten Al odio Racismo Y la injuria Mediante sus mensajes Y el Deportes Con gol del colombiano Carlos Bach El Sevilla Inició con victoria Su participación En los cuartos De final De la Liga de Europa Tras derrotar Al Zenit De Rusia Miami despierta Con RSN La Rami Que el blanco Sea blanco Que el negro Sea negro Que uno Y uno Sean dos Porque exactos Son los números Depende Que aquí estamos Deprestado Que hoy el cielo Está nublado Uno nace Y luego muere Y este cuento Se ha acabado Depende Depende De que depende De según Cómo se mire Todo depende 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 De que depende De según Cómo se mire Todo depende Siete de la mañana 50 minutos Miami despierta En este viernes 7 de 17 de abril Del año 2015 ¿Le gusta esta canción? Si me gusta Para este momento Si es Bueno Eso se llama Depende Lo hace Jarabe Palo Él es una agrupación Que hace un español Él se llama Pau Donés Y fueron muy muy exitosos En los años 90 Era como Un poco Mensajes Sociales Pero también Mensajes De motivación Y como esta canción Depende Son los de La Flaca ¿Se acuerdan? Si claro La Flaca Pues ellos se van a estar Presentando Aquí en Miami Mañana En Gran Central Si En el 697 North Miami Avenue Así que Ojalá que puedan ir a ver Y acompañar A Jarabe Palo Esto es más o menos Como para mi generación Luis va a ir a ver A Dejo Yo voy a ir a ver A Dejo Yo los fui a ver Le reconozco Que yo a Jarabe de Palo No No, no los conocía Bueno, sí los conozco Pero no cuando salieron Pero claro Lo que pasa es que Usted ya vivía acá Entonces yo creo Que por eso le tocó Yo los conocí Por esa de La Flaca No La Droga Sino La Canción Gracias a Dios Y los fui a ver Aquí al Filmor El año pasado Los fui a ver Ah, sí Son de esos que se presentan Cada rato aquí también Sí Pues es lo que veo Gran Central Ahí también fui a ver A Julieta Venegas Ah, me encanta A Julieta Venegas Gran Central es No hay bancas Es como una bodega Con baños Con su bar Y el escenario Está muy pegadito A los asistentes Ay, qué chévere Están parados Sí, está muy Es muy como VIP Digamos, muy privado Bueno, les estaba contando Cómo las grandes corporaciones Hay un grupo De legisladores Estadounidenses Demócratas Y republicanos Que quieren ponerle un alto A esto de La evasión de impuestos Por parte de las grandes corporaciones De los grandes capitales Que tienen En lugares Fuera de los Estados Unidos En los llamados Havens Donde allí Los depositan Y no pagan Ni un solo dólar De impuestos Muchos de ellos Pfizer, por ejemplo No pagó Impuestos Entre el 2010 Y el 2012 A pesar de haber tenido Ganancias De 43 mil millones De dólares En el mundo entero Y no solamente Que no pagó impuestos Sino que recibió Dos mil millones De dólares En reembolsos Fiscales Microsoft Que también tiene Una serie de subsidios Mantuvo 92 mil millones De dólares En las islas Caimán En el 2014 Tomando ventaja De estas leyes De los impuestos Federales Microsoft Movieron 29 mil millones De dólares En impuestos En el exterior También Y Citigroup Que tuvo allí En estos lugares 43 mil millones De dólares En jurisdicciones Fuera de los Estados Unidos En el 2014 Pues dejando De pagar Por lo menos 12 mil millones De dólares En impuestos Adicionales Que tal La cuestión De esta gente Vuelvo a Venezuela Para hablar De estas noticias Que nos interesan Porque está aumentando La presión internacional Ailín Contra el gobierno De Nicolás Maduro Ahora ¿Quiénes son los que están Apareciendo para hablar De ese desastre Que viven ustedes? Bueno, sí, Luis Realmente Se unen Varias voces Internacionales En contra De la actuación De Maduro A los pronunciamientos Previos De España Y Colombia Se unen ahora Las voces De Chile La aprobación En los parlamentos De España Chile Y Colombia De resoluciones Que critican La situación De los derechos Humanos En el país Y exigen La liberación De los presos Políticos En Venezuela Está aumentando La presión Internacional Sobre el presidente Nicolás Maduro Es de destacar Que estos pronunciamientos Se han producido En menos de 48 horas Y además De confirmar La preocupación Que existe En otros países Sobre la situación En Venezuela Están demostrando El rechazo A las acciones Recientes Del gobierno De Maduro Que provienen De casi todas Las fuerzas Políticas Sin importar Su tendencia Ideológica Esa es una De las noticias La otra noticia Con lo que hablábamos Del petróleo Por alimentos Un negocio Que está adelantando Con Uruguay Si señor El vicepresidente De Uruguay Raúl Sendik Le planteó A su homólogo Venezolano Jorge Arreaza La posibilidad De retomar Las exportaciones De alimentos Hacia Venezuela A cambio De petróleo Te recuerdo Que esto no es nuevo Esto se hizo Durante el gobierno Del presidente Chávez Viene formando Parte de estos Acuerdos internacionales Con el CARICOM Y con estos Intercambios de Venezuela Por petróleo Por servicios Y por Bueno por medicinas No tanto Pero si por algún Tipo de suministros Sendik y Arreaza Se reunieron ayer En Montevideo Para discutir Una agenda Que está centrada En el área comercial Y los negocios energéticos Al final de ese encuentro Sendik señaló Que Uruguay Tiene interés En pagar La deuda petrolera Con arroz Leche Carne Y otros productos Como huevos Ailina ¿Usted le gusta Jarabe de palo? Ay me encanta Me encanta Jarabe de palo Ah entonces El viejo soy yo pues El viejito soy yo No No necesariamente Son esos temas Locos que metes A veces por ahí De gente Pegando a unidos Que ese estilo No va conmigo Pero ese estilo De jarabe de palo Si me gusta La flaca Me encanta Me encanta Depende Y muchos otros temas Lástima que esté Yo tan lejos Y tan sin dólares Para no ir a ese concierto Mañana ¿En dónde es? En el Town Town En Gran Central Oiga nos estamos llenando De conciertos Y de grandes artistas Que vienen Hace poco Tuvimos a Fleetwood Mac Viene Elton John Viene Billy Joel Claro Claro Usted sabe que De Who en el día O sea que Aileen no conoce De Who No pero es que Pero es que claro Es que son Otras cosas Es lo que sonaba En la radio de uno Y este ya estaba acá Digamos que le vamos a dar La ventaja Yo escuchaba De Who en Colombia Claro Led Zeppelin Pero eso Yo creo que es una Cuestión de estilos Luis No de que lo conozcamos O no lo conozcamos Simplemente hay música Que uno le gusta Y otro que no Usted se acuerda A mi me gusta La música así Más suavecita Usted se acuerda De la canción Paren de venir No usted Es una canción Que hicieron unos argentinos Que se llamaban Desacados Y le decían A todos los artistas Paren de venir Porque es sábado En la noche No se a donde ir Y nada más No tengo plata Para ir Todos los conciertos Que están llegando A Buenos Aires En la época En la que Buenos Aires Y Argentina Tenían muchos conciertos Como que nos identificamos Con esa canción Ahorita se la voy a poner Pero usted sabe Que por ejemplo La gira de los Rolling Stones No se pudo hacer Y se cayó en Latinoamérica Por culpa de Argentina Por culpa de Argentina Lima Medellín Buenos Aires Y creo que era Río de Janeiro Se han quedado Sin Rolling Stones Mire pero como se presenta Dejú Eso no va a haber Yo no sé como lo van a ver Porque el humero Va a ser impresionante A propósito Georgia se ha convertido En el vigésimo cuarto estado De los cincuenta De Estados Unidos Que legalizó el uso De la marihuana medicinal Luego de que el gobernador Nathan Deal Promulgara una ley Esto en Georgia Y como diría Depende Yo creo que va a haber Mucha gente enferma Que hoy se va a aliviar Allá en el concierto De Dejo Pero sabe cuál es Ellos despenalizaron La tenencia de marihuana En aceite Es decir La que no se fuma Y la que es de bajo contenido De sustancia Que altera el sistema nervioso central Es decir El THC Que se llama El tetrahidrocannabidol Para tratar Ocho enfermedades Entonces La van a poder usar Como para usar Para tratar el cáncer La esclerosis múltiple El Parkinson La epilepsia ¿Sabe qué? ¿Qué? Depende Vamos a ir a nuestra pausa Ya regresamos Con muchísimo más Aquí en Miami Despierta Nuestra página web MiamiDespierta.com Estamos en el 1550M Cadena Azul Aquí en el sur de la Florida Depende ¿De qué depende? De según cómo se mire Todo depende Depende Que bonito es el amor Más que nunca en primavera Que mañana sale el sol Estamos en agosto Depende Que con el paso del tiempo El vino se hace bueno Con lo que sube Baja De abajo arriba Y de arriba abajo Depende Depende Ha pensado en su futuro económico Ha pensado en su retiro Tiene un plan concreto Para alcanzar sus metas económicas De largo plazo Los expertos en inversiones De su vivienda internacional Le ayudarán a contestar Esas preguntas Más de 2000 clientes satisfechos Pueden dar testimonio De que invertir en vivienda En Colombia Es un excelente negocio Llame a su vivienda internacional Y ellos le darán La asesoría necesaria Para que cumpla Sus metas económicas El teléfono es el 305-594-6633 O visite asuviviendainternacional.com En momentos difíciles Debemos ahorrar tiempo y dinero Sobre todo Sin perder el auténtico sabor latino De Cantina La América Que pone en su mesa Exquisita variedad de platos Cuatro por persona diariamente A menos de la mitad del valor Que invertiría Elaborándolos usted Cantina La América Sabor y ahorro directamente A su mesa Llame ahora Al 305-649-4343 Llame Comience a disfrutar Del sabor Y el ahorro Cantina La América Donde damos sabor Ahorrando 305-649-4343 305-649-4343 Escuche todos los sábados A las 12 del mediodía Voz de mujer Un programa dedicado a la defensa De las féminas y sus derechos Por Cadena Azul 1550 AM Este es WRHC Siempre acompañándote en cualquier lugar La cadena azul, la cadena azul W-R-H-C, cadena azul Esta es la pionera, se escucha a diario Siempre en nuestra radio, la cadena azul La cadena azul, la cadena azul W-R-H-C, cadena azul Toda la información local e internacional Los deportes, el entretenimiento Pero sobre todo tú y nuestra comunidad Cada mañana en Miami Despierta Por Cadena Azul, 1550 AM Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal Aún no recibo la postal Que prometiste el día que te fuiste Puedo imaginar lo triste de tu soledad Mirando toda la ciudad Dos meses fuera es una larga espera Yo estoy solo aquí Ocho de la mañana, dos minutos Miami Despierta En la 1550 AM, cadena azul En este viernes, 17 de abril del año 2015 Gracias a Dios es viernes Comienza el fin de semana Y pórtese bien O sea, hay que portarse bien Sí, claro, como siempre Sobre todo en el concierto de The Who Pero estamos de mucha música rock en español No, porque esto no es rock No No, esto parece en los Jackson 5 Los Jackson 5 Pero Los Jackson 5 Sí, sabe la historia, ¿no? Ella se va de vacaciones a Europa Y deja novio solo Y ahí la busca Y la busca Y la busca Y entonces le escribe como En esa época se escribía Y a ella le dicen No, más de lo que te imaginas Me estoy portando mal Y me fascina Y me fascina Ya si novio uno en Europa Pues qué más hace Bueno, le cuento una noticia Importante en este momento Porque La US One En dirección sur Está cerrada completamente Todos los carriles Se han cerrado Desde las 7 de la mañana Cuando ocurrió Al parecer un accidente Hay una persona muerta en el lugar O sea que el operativo A Va a tomar algún tiempo Esto es En Florida City La US One Donde se encuentra con El Florida Turnpike Allí en esa intersección Repito Hay una persona muerta En este accidente Que ha provocado el cierre De todas las vías En dirección sur De la US One Y se le recomienda A los conductores Tomar como vía alterna South Crumb Avenue Si usted va retrasado Tómese su tiempo No corra No sea agresivo En la carretera Si va a llegar tarde Ya llegue tarde Es mejor Llegar tarde Que no llegar Y los incendios forestales Que tuvieron Muy ocupadas A por lo menos 14 unidades De los bomberos En el área de Jayalea En una zona forestal De la avenida 102 Y la calle 154 Del noroeste Afortunadamente No estaba amenazando Ninguna vivienda Esta es la buena noticia Si tuvieron problemas Porque estaba amenazando Una subestación De energía De la Florida Power En Light Y también Fueron identificadas Las víctimas Del accidente aéreo Ocurrido El fin de semana En el aeropuerto Ejecutivo De Fort Lauderdale Es una familia De cuatro personas De Sudamérica Son John Van Omermer De 51 años Su esposa Monique De 49 Y sus hijitas Sacha De 16 Y Charissa De 13 De Surinam Perecieron En este trágico Accidente aéreo Con esta pequeña Aeronave Que se desplomó Cerca del aeropuerto Ejecutivo De Fort Lauderdale Y también El accidente Ocurrido ayer En el Sogras Expressway Que dejó Una pareja muerta Lo que dicen Las autoridades Es que Todo indica Que esta pareja Iban por El Sogras Expressway Muy despacio O es que la gente Va muy rápido En esa vía Y este tractor Tráiler Los chocó Por detrás El tractor Tráiler Se volcó En la vía Hubo una situación Bastante desagradable En el día de ayer Estas dos personas Murieron Y el conductor Se está recuperando En una clínica Local Noticia a nivel mundial Algo que conocimos Hace algunos días Están tratando de Encontrar soluciones A esto de los pilotos En las aeronaves Después de lo que Sucedió con el Vuelo De German Wings Que se chocó En los Alpes franceses Ahora que están Diciendo los expertos Pues mire Estos son tres expertos Que están analizando Lo que pasó Allí En los Alpes Y es posible Que para mejorar La seguridad aérea Tengan que eliminar A los pilotos Ese cambio Radical Está a décadas De distancia Si usted se pone A pensarlo bien Pues no es posible ahora Si es que Alguna vez Se hace realidad Pero después De lo que pasó Después de que El copiloto Del vuelo 95-25 De German Wings Estrellara el avión A propósito En los Alpes El viejo debate Sobre los aviones Autónomos Pues está otra vez Sobre la mesa Como mínimo Algunos han sugerido Que se permita A las autoridades En tierra Tomar control Del avión Si hubiera Un piloto rebelde En cabina Que esa era Otra de las cosas Que se decía Porque usted no puede Tener control Del avión Hoy con tanto avance Si usted sabe Y le está llegando A su torre de control Algún tipo de alerta El responsable De la agencia alemana De control de tráfico Aéreo Se ha sumado A esto Y ha planteado Esa posibilidad Y aunque Estas reformas Pueden resultar Lógicas Después de esto Que pasó allí En los Alpes Los expertos De la industria Dicen que Esta tecnología Está plagada De problemas Además Por trágica Que pudiera ser La muerte De 150 personas Que iban en ese avión En ese caso Pues fue una cosa Anormal Fue fuera de lo común Más de 3 mil millones De personas Viajan cada año En unos 34 millones De vuelos Y en las últimas Tres décadas Menos de 10 Sin esto Se debieron A acciones Deliberadas De los pilotos Comerciales Por eso Eso está Sobre la mesa Ese debate Pero no se le da Tanta importancia Como que No alcanzan Los expertos A decir Que pueden Controlar 34 millones De vuelos Al año En caso De que Sintieran Que algún piloto Va a querer Hacer algo Con el vuelo Malo Y ahí Con Los anuncios Sobre las Investigaciones Preliminares A mí me queda Muchísima duda Eso de que De que es que Se le sentía La respiración A este señor Muy calmado Veía yo Una entrevista En televisión Que se le hacía A un piloto Que Voló Estas naves Que no son muy nuevas Y decía La bulla El ruido En la cabina Es tan Tan fuerte Que a veces Hay que usar Auriculares Hay que usar Micrófono Para poder Comunicarse Hablarse Entre los pilotos Como le van A percibir La respiración Al copiloto Y también Cuando el que Está afuera Pone la clave Para entrar a la cabina Suena un pito Durísimo Dándole a conocer Que quiere entrar Y que no ha podido entrar Ocho de la mañana Ocho minutos Les vamos a contar Porque la revista Time Pues ha dicho Quienes son las personas Más influyentes Del mundo Los latinoamericanos Más influyentes Según la revista Time Y obviamente Pues cuando nombran Al presidente Barack Obama Ni siquiera hay que mencionarlo Porque siempre estará Fuera de concurso Pero aparece allí Con alguien Con quien se encontró Y fueron el centro De atracción En Panamá Pero antes voy a ir Al tema de Colombia La situación De la muerte De estos soldados Que fueron asesinados Por las FARC Y que ha traído conmoción Y nuevamente el debate Si las negociaciones Con las FARC En La Habana Van bien encaminadas Si hay voluntad De este grupo Narcoterrorista Pero una de las voces Que siempre van a estar Allí sonando Y que es un punto De referencia De la oposición Es la del expresidente Y ahora senador Álvaro Uribe Vélez Que así se refirió En esta hora de dolor Una reflexión El gobierno Facilita el crimen Y lo legaliza ¿Por qué el gobierno Facilita el crimen? Porque ha desmontado La política de seguridad Democrática Ha frenado Los bombardeos El gobierno Facilita el crimen Porque ha Desmotivado A las fuerzas armadas Pero además De facilitar el crimen Lo legaliza ¿Por qué lo legaliza? Porque lo presenta No como el crimen Del narcoterrorismo Contra las fuerzas armadas De Colombia Sino como un acto Legítimo de guerra Que no lo es Menos en la democracia Ahí está entonces Lo que dice El presidente Álvaro Uribe Y lo que le están dando Es la razón A sus argumentos Con este ataque Con granadas Yo vi un video En una de las redes sociales Que lo reproduje Y después me arrepentí ¿Por qué? Porque muy fuerte Un video sobre Las imágenes Las primeras imágenes De estos jóvenes Asesinados Ninguno fue a bala Todos fueron con granadas Con explosivos Y Y a ver Hay que Reencaminar Reenrutar Estas conversaciones Y a ver Cuando las FARC Se les va a exigir Algo Porque hasta ahora Pues ellos no están cumpliendo Esta es la versión O la respuesta Que hace el senador Álvaro Uribe Vélez Sobre lo que está pasando En Colombia Y a propósito De las FARC Grupo narcotraficante La guardia costera En el área de San Diego En California Decomisó 14 toneladas De cocaína Esto en el Océano Pacífico Lo llevaron allí Al puerto de San Diego Y dicen las autoridades Estadounidenses Que ha aumentado El número De Incautaciones De la droga Que viene de Sudamérica Hacia los Estados Unidos Ocho de la mañana Once minutos Vamos a hablar de deportes Don Daniel González Luis Te voy a hablar de Usain Bolt Este jamaiquino O jamaicano Atleta Excelente Multimedialista Olímpico está de visita En Brasil En Brasil Fue a visitar una escuela Donde hizo tres tiros En una cancha de básquetbol Los cual anotó Ahí se le entrevistó Y dijo que los Juegos Olímpicos Del Rio de Brasil Allá en 2016 Van a ser los últimos Juegos Así es que Va a intentar ganar Más medallas Este gran atleta Y bueno Olga Lucía Caro Había mencionado Sobre las 37 toneladas De peces Que se Sacaron En una laguna Allá en Brasil Fue en la laguna El pez Fue el saboga De la especie Saboga En la laguna Rodrigo de Freitas Es donde se van a llevar Competencias de remo En Brasil Dicen que fue por el cambio De la temperatura Del agua Pero otros dicen Que no fue Que realmente fue Por la contaminación Así es que Se sacaron 37 toneladas De este pez Saboga Ya habían sacado Otras cuantas más En otra laguna En febrero pasado ¿A usted le gusta la pesca? No Nunca he ido a pescar Lo que le gusta Es verlo en el plato Sí, nada más Así es Bueno, resultados de Copa Libertadores El día de ayer El Boca Juniors Le ganó dos goles a cero Al palestino El Zamora perdió 3 a cero Con el Banderers El Corinthians Y el San Lorenzo Empataron a cero goles Y el Inter de Porto Alegre Le ganó 4 goles a cero A la Universidad de Chile En el grupo 5 Con esto se Dan a conocer Que en el siguiente juego De octavos de final Va a ser el Clásico de Argentina El Boca River Enfrentará al River Plate De Argentina En los octavos de final De la Copa Libertadores También se va a llevar a cabo La jornada 16 En Colombia Partidos interesantes Entre ellos A destacar El Atlético Nacional Contra el Atlético Junior Y el Independiente De Santa Fe Recibe al Deportivo Cali Los Millonarios Van a jugar En casa De los Jaguares De Córdoba En España Se jugará la jornada 32 El día de mañana El Barcelona Recibe al Valencia El Deportivo La Coruña Recibe al Atlético de Madrid Y el Real Madrid Recibe al Málaga Estos tres equipos El Real Madrid Atlético Y el Barcelona Son los tres primeros lugares En España Ya quedan solamente Ocho jornadas Para ver quién es el campeón En Inglaterra Se jugará la jornada 33 Va a haber un duelazo Entre el Chelsea Y el Manchester City Esto será El día de mañana Sí, mañana sábado A las 12.30 Hora del Este Chelsea Manchester United El Stoke City Contra el Southampton El Manchester City Recibe al West Ham United Y en la siguiente entrega Te voy a dar Todos los casos Polémicos En la NFL Hablando de este De Aaron Hernández Hay otros casos Que te voy a mencionar Cuáles han sido Muchísimas gracias Daniel La comisaria europea De la competencia Margaret Vestager Defendió en Washington La objetividad De la acusación formal De la Unión Europea Contra Google Por abusar De su posición De dominio Como buscador De internet Y también favorecer Su producto De comparación De compras Entre tanto Aquí en Washington El cacus hispano Del Congreso Está trabajando Ya en un borrador Para presentar Un nuevo proyecto De ley Con el fin De lograr Una reforma Inmigratoria Que pueda entrar A debate En el Capitolio En los próximos meses Según Anunció Su presidenta La legisladora Demócrata Linda Sánchez Entre tanto Las principales Agrupaciones De agricultores En Dakota Del Sur Han pedido Al Congreso Federal Que apruebe Una reforma Inmigratoria Que les permita Contar Con suficiente Mano De obra Extranjera Para los trabajos De campo Por el trabajo De la agricultura Y aquí en la Florida El gobernador Rick Scott Pues dijo ayer Anunció Que va a demandar Al gobierno federal Por obstruir O por coaccionar Mejor Dice él Todo lo que tiene que ver Con las finanzas Del estado Cuando dice Que no le va a entregar Dinero de salud Simplemente porque No quiso expandir El Medicaid Este es el gran debate Entonces Nuevamente Entre el gobernador De la Florida Y el gobierno federal De los Estados Unidos 8-15 minutos Y a propósito De noticia Que nos había adelantado Ailín Que tiene que ver Con la compra De alimentos En Uruguay Para Venezuela Pagando con petróleo Esto lo hizo Irak Durante muchísimo tiempo Porque tenía Una sanción Que le prohibía Vender el petróleo Y solamente Lo podía intercambiar Esto se llamaba El programa de Petróleo Por alimentos Y medicinas Ahora Que es lo que está pasando Con Irak La situación allí Está terrible Sacaron a Saddam Hussein Y la situación Se convirtió En un caos Año tras año Se habla de por lo menos Un millón De civiles Siempre los civiles Son los que ponen El número más alto De víctimas Pero que es lo que está pasando Con el Estado Islámico Bueno Está pasando con las fuerzas De seguridad Y las tropas Iraquíes Que recuperaron Hoy El pleno control Sobre una disputa Zona En una disputada Zona Al sur De la refinería De petróleo Más grande Del país Esto es lo que está diciendo El centro de mando De Saludín El ejército Respaldado por las divisiones De la fuerza de movilización Popular Y los ataques aéreos De la coalición internacional Recuperaron el control Sobre las localidades De Malaja Y de Mazará Están citados A tres kilómetros Al sur De la refinería De petróleo Mataron Al menos A 160 milicianos Del grupo Estado Islámico En esta operación Las fuerzas de seguridad Estaban tratando De asegurar Dos pasillos de acceso En torno A esta refinería Después de que Los milicianos Lanzaran esta semana Un ataque A gran escala Contra este complejo Así entonces Los iraquíes Recuperaron También El primero de abril O la capital De Tikrit Se acuerda Que lo hablamos aquí Con apoyo De fuerzas de movilización Popular Y ataques aéreos Que estuvieron liderados Por Estados Unidos Y avanza entonces La lucha contra El Estado Islámico En Irak Mire les estaba contando Sobre los equipos Las ciudades Esto es lo que dice Las ciudades De cuatro equipos Que torturan más A sus seguidores Miami está entre ellas Así Porque se habla Del récord Y usted sabe Que aquí llevan Las estadísticas Punto cuatro Noventa y cuatro Es lo que tiene La ciudad de Miami El área metropolitana De Miami Está entre las Doce ciudades De la nación Con los peores Equipos Hablando de Equipos de NFL NBA Hockey Y béisbol Y béisbol Los que tengan Cuatro equipos Por ejemplo Desde el dos mil cinco Los esfuerzos Combinados del Miami Heat Dolphins Marlins Y las Florida Panthers Han Llegado solamente A punto cuatro Noventa y cuatro En porcentaje Ganador Desde el dos mil cinco ¿A cuánto cuánto? Punto cuatro Noventa y cuatro Eso es muy bajito ¿Cierto? Sí, sí Le voy a poner la otra Esa es La décima Peor De doce Ciudades Con Washington Que está por Está por debajo Tiene cuatro Sesenta y ocho Y Minnesota Minnesota Que tiene Punto cuatro Sesenta y tres Esas son las peores Wow Aparece Dallas Como una buena ciudad Punto cinco Setenta y siete Y la que tiene el récord De presentar los mejores Equipos se llama Boston Punto seis Once Pues claro Es que tienen los Patriots ¿No? Sí Yo creo que cuando tienen Uno solo equipo Que es un ganador No, y también los Medias Rojas Los Celtics Y los Medias Rojas Los Celtics Bastante bueno Aunque los Celtics hace rato No, si van a playoffs Los Celtics sí Sí van esta temporada ¿Sí? Miami Heat ¿Hace cuánto no va? No, bueno Miami Heat llevó a cuatro años Consecutivos en finales Y tres de ellas ganadas Ah, bueno Sí, la del año pasado No, la del año pasado La perdieron con San Antonio Pero tres antes Ganaron Mire, les voy a poner Les voy a poner el paralelo Miami tiene punto cuatro Noventa y cuatro ¿Cierto? En promedio Boston tiene punto seis once Sí Ahora En béisbol Boston tiene Punto cinco cuarenta y cinco Mientras Miami tiene punto cuatro setenta y uno En básquetbol Ahí sí gana Miami Sí Punto cinco setenta y cuatro Por estos tres años Ah, pero entonces no nos subió el promedio Por punto cinco cuarenta y dos Entonces no nos subió No ayudó No ayudó Fútbol americano No, fútbol americano es abismal la diferencia Terminaron ocho y ocho Llevan seis años que no pasan a post temporada Los delfines han puesto punto cuatro treinta y ocho Mientras en fútbol americano Boston tiene punto siete sesenta y dos Claro, con los New England Patriots Que son los campeones Que llegaron a las finales Sí Y son los actuales campeones Claro Sí Los amo ¿Te acuerdas que yo estaba? Yo siempre creí en los Patriots Siempre, siempre Y el equipo de hockey Del sur de la Florida Punto cuatro noventa y cuatro Mientras tanto Boston tiene Punto cinco noventa y cuatro Miami despierta No es una gran diferencia Enterándose que tienen equipo de hockey Bueno, no Miami despierta No, Marcela despierta Marcela, despierte Ocho veinte minutos Vamos a escuchar desde Radio Francia Internacional Cuáles son las noticias Que se originan desde Europa Carmele Galluvo Italia confrontada a la urgencia humanitaria Desbordada por los miles de inmigrantes Que han desembarcado en sus costas En las últimas semanas Rodrigo Rato Exministro de Economía de España Y ex responsable del Fondo Monetario Internacional Investigado por la justicia española Por blanqueo de capitales Y presunto delito fiscal Importante movilización ayer en Chile Movilización de los estudiantes Contra la reforma educativa En marcha Una protesta que tiene lugar En un contexto de graves acusaciones De corrupción Miami despierta De lunes a viernes De siete a diez de la mañana El punto de encuentro Entre todos los hispanos Una vez La quise llevar A ver una de esas Que son de pensar Pero a mi chica Le gustan las de miedo Será por eso Que tanto yo la quiero A mi chica Le gustan las de miedo Y a mi las de salón A mi chica Le gustan las de miedo Será por eso Que tanto yo la quiero A mi chica Le gustan las de miedo Y a mi las de salón Ocho de la mañana Veintidós minutos Miami despierta Aquí en la quince cincuenta Nuestro número Tres cero cinco Cinco cuarenta y uno Veinticuatro cero cero Estamos en Facebook Estamos en Twitter Nuestra página web Es Miami despierta punto com Y recuerde la aplicación Spreaker Si usted va a Miami despierta Pues va a poder escuchar Todas las entrevistas Todos los sonidos Todo lo que hemos Hecho aquí En nuestra historia De Miami despierta Con todos ustedes Con toda nuestra audiencia Que nos escucha También el área Triestatal de Nueva York Nos escuchan a través De Mundo Net Charlie Palacio Charlie está alejado Por estos días Tiene una misión personal Cumpliendo por estos días Pero sigue frente al cañón Sí, está allí En Connecticut En New York En New Jersey Y en cualquier parte del mundo Que nos escuchan En Miami despierta Es que ya Se me pegó lo de tuning Pero lo de tuning Lo vamos a solucionar Próximamente Están anunciando Una celebración Por el gobernador De Arizona Raúl Castro Una celebración Que pues Sería el 16 De mayo Durante una ceremonia En el Capitolio Estatal La vida Contribuciones Y el legado Del fallecido Primer y único Latino elegido gobernador De Arizona Hay una noticia También Aquí en los Estados Unidos Con la revista Time ¿Cuáles son Las personas Más influyentes Del mundo? Bueno Le voy a nombrar Algunas La activista Guatemala Aurelena Farfán Esa no es tan conocida De pronto Pero Ella está incluida En la sección De pioneros De esta lista Que buscando La justicia Por décadas Para familias De personas Que fueron asesinadas Por militares Durante la guerra civil Pues por eso Se gana Ella ahí Su lugar Raúl Castro Este me llama La atención Que haga parte De las personas Más influyentes De América Latina Está en la sección De líderes Y el mandatario Que tomó el cargo En el año 2006 Después del retiro De Fidel Pues ha tenido Ya un acercamiento Histórico Con el presidente De Estados Unidos Barack Obama Ambos países Trabajan en Normalizar las relaciones Y por eso Aparece en esta lista El periodista Jorge Ramos También está Y está en la sección De líderes Originario De la ciudad De México Desde 1986 Pues este conductor De noticias Está aquí En Estados Unidos Impactando Sí Indudablemente Sí Claro Jorge Paulo Leman Es brasilero Y aparece en la sección De titanes Y es un empresario Que bueno Pues está todo el tiempo A la vanguardia De los negocios El Papa Francisco Cierra la sección De íconos Y la descripción Para la revista Es como El clérigo Suramericano Y premio Nobel Perdón Lo pone como En el mismo lugar De clérigo Surafricano Y premio Nobel De paz Desmond Tufu Así lo están Describiendo Esa es la lista Por ahora De los Como los más Los que más Llaman la atención ¿Sabe? Los que más Están en esta lista De los latinoamericanos Influyentes Pero obviamente Aparte de los latinoamericanos Están En el mundo entero El señor Tim Cook Tim Cook De Apple Está también Kim Kardashian Pero además Es que Kim Kardashian Es influyente Lo que más rabia Me da con Kim Kardashian Es que es verdad Es súper influyente Claro O sea ¿Cuántas mujeres No se han ido a poner cola Por Kim Kardashian? ¿Cuántas mujeres No se ponen esos vestidos Pegados al cuerpo Que se les ve fatal Por Kim Kardashian? Es que me choca Que Kim Kardashian Sea tan influyente Está también La actriz Emma Watson Después del discurso De la ONU Se acuerda que De un discurso magistral Está Julianne Moore Está Janet Yellen Quien es la presidenta De la Reserva Federal Narendra Modi Que es el primer ministro De India El presidente De los Estados Unidos Barack Obama La canciller alemana Angela Merkel Y está Una de mis favoritas También Taylor Swift Y uno de los escritores Que yo pensé Que hace dos años Iba a llevar El premio Nobel Que es Haruki Murakura Takami Este japonés Este escritor japonés Que yo creo que le están debiendo ya El premio Nobel de Literatura Mire, ayer vi un video En una de estas redes sociales De cómo hacer para que su esposa No hable tanto Entonces sale El muchacho con su esposa O su novia Y ella Y entonces él decía Selfie Y entonces ella Se ha callado Entonces ella seguía hablando Y él decía Selfie Está buenísimo Ella se ha callado Qué malos Qué malos Qué malos Parecen muy malos No sean tan ratos Muy, muy malos 8.27 minutos Vamos a escuchar las noticias Que se originan desde RCN La radio RCN Noticias Por Cadena Azul 1550 AM Vamos rápidamente A la sala internacional De nuevo Emergencia en un avión ¿Qué pasó y en dónde, Valentina? Yolanda Esta vez en Turquía Nuevamente la aerolínea Turkish Airlines Que volaba a Suiza Regresó a Estambul Donde acaba de aterrizar Sin ningún tipo de incidentes En la que se considera Ya la tercera emergencia Causada por el temor De una amenaza de bomba En pleno vuelo La nave Un Boeing 738 Con 151 personas A bordo Cubría la ruta a Estambul Y Basilea Regresó al aeropuerto turco Con medida de prevención Ante la amenaza de bomba Cuyo contenido todavía No ha sido precisado Se acaba de terminar La evacuación de los pasajeros Y las fuerzas policiales Han empezado a registrar El aparato Para verificar Por qué se registró Esta nueva emergencia Por una amenaza de bomba Mientras en distintas regiones Del país Se realizan homenajes De despedida A los soldados muertos En el departamento del Cauca Hay expectativa Por el estado de salud De uno de los soldados heridos En este mismo ataque Que presenta estado delicado Y pronóstico reservado Y anoche Algo particular En la ciudad de Bogotá Muchos taxistas Pararon Por momentos Su labor Para rendir también El homenaje A los uniformados Que murieron En el departamento del Cauca Carlos García Durante la noche y madrugada Estuvo pendiente De los taxistas ¡Que vivan las fuerzas Armadas de Colombia! ¡No vamos a ver! Con arengas como estas Pitos Banderas de Colombia Aplausos Oraciones Y la entonación Del himno nacional Los taxistas de Bogotá Rindieron un homenaje A los 11 soldados muertos En el Cauca Homenaje para ellos Por poner el pecho Por nosotros Los colombianos Unos 300 carros Recorrieron varios puntos El primero Fue el canto norte En donde cantaron El himno nacional Allí varios de ellos Expresaron su solidaridad Con las fuerzas armadas Desde el gremio amarillo Los estamos apoyando Estamos unidos solidariamente Y nuestras máximas condolencias Queremos paz Pero no con la FARC Es un poco indignado Con todos los soldados Que han muerto injustamente Por culpa del gobierno Al llegar al hospital militar Sobre las 3 de la mañana Aplaudieron a los guardias Que estaban en la puerta Y aprovecharon para felicitarlos Por su labor Allí También gritaron Arengas Sala Internacional de Noticias De RCN La Radio Por Cadena Azul 1550 AM Solo o acompañado Miami despierta contigo En Toralincón Tienen mejor selección Y los precios son más bajos Por eso es tu mejor opción En Toralincón Saben bien lo que tú quieres Ahorro, calidad y servicio Y el carro que tú prefieres En Toralincón El cliente inteligente Tiene la satisfacción De que compra lo mejor En Toralincón En Miami despierta Servientrega da la hora En Miami son las 8 de la mañana 30 minutos En Bogotá, en Quito Y en Lima son las 7 de la mañana 30 minutos Y si usted quiere enviar Hasta 5 libras gratis Con Servientrega En Miami despierta Pues es muy fácil Nos puede escribir un tweet A través de Arroba Miami despierta O nos puede llamar Al 305-541-2400 Porque Servientrega Y Miami despierta Quiere que usted envíe cosas A Colombia Para ese Día de la Madre Para que celebre Y para que se haga sentir En su tierra Muy fácil 305-541-2400 ¿Te ofrecen tarifas económicas Para tus envíos Hacia Colombia Pero te cobran impuestos Hasta del 30%? ¡Todo! No te dejes engañar Lo barato sale caro Muchos de tus envíos Pueden viajar pagando De 0 a solo el 10% De impuestos Servientrega Te brinda el mejor servicio Con la confianza Y el prestigio Que nos ha caracterizado Por más de 30 años Ingresa a nuestro portal Servientrega.us O llámanos Al 786-331-9001 786-331-9001 El siguiente día es Entrega segura Sáquele provecho Al aburrido tranque Cambiando el aceite Y lavando su carro En solo 12 minutos En Las Brisas Car Wash Las Brisas Car Wash 1601 Southwest 27 Avenida Abierto desde las 7 de la mañana Hasta las 8 de la noche This is WRHC 1550 AM Coral Gables, Florida Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables Miami y Jaya Lía Siempre acompañándote En cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Esta es la pionera Se escucha a diario Siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Cadena Azul Miami Despierta Miami Despierta Tiene 10.000 oyentes Estimados en promedio Cada cuarto de hora Conviértelos en tus clientes Llama ya al 786-2860-242 Y te ayudaremos Con la producción Del comercial Completamente gratis Llámanos al 786-286-0242 O visítanos en la página web www.miamidespierta.com La Cadena Azul Más 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 ¡Gracias! 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 Ni el doble, ni el doble. Es que, es que el lindo nos ha contado lo del doble, pero es una historia maravillosa. Sí, Marcel, realmente, realmente eso es una historia muy buena de un... ¿Aló? Sí, sí, la escuchamos. Eso es una historia muy buena de las anécdotas de Panamá. Maduro jura que no, aquí en Venezuela jura y perjura que él nunca llevó ningún doble a Panamá, pero pues hay fotos y videos de uno que, como decimos aquí, se parece igualito. ¡Gracias! Con escoltas. Y lo peor es que ese también, la esposa se parecía, ¿no, Ailín? ¡Ay, santo, Pacho! Usted no me haga decir lo que yo dije. ¿Por qué? Pero mire, no pueden... Porque se parecía, pero como peor. Sí. Y mire que el original ya está bastante aporreadito. Ailín, le quiero preguntar por algo que usted nos había adelantado, y es que hay muchos médicos cubanos que han llegado en los últimos años a Venezuela. ¿Siguen en Venezuela? Porque sabemos que es simplemente una vía de escape, aparte de cumplir con su deber como médicos. Sí, Luis, mira, te comento que en ese campo se han producido algunas situaciones acá. Hay todavía bastante presencia de médicos cubanos en Venezuela. La mayoría de ellos están, digamos, amarrados por el gobierno porque su salario es cancelado directamente al gobierno de Cuba. No les pagan a ellos. No sé cómo funciona exactamente, pero no les pagan a ellos la totalidad de sus ingresos, sino que les dan como aquí una manutención, les dan donde alojarse, y su salario es cancelado al gobierno cubano. Entonces eso pues les impide a muchos liberarse del yugo cubano, y sin embargo hay algunos que han logrado huir a través de la frontera hacia Colombia y hacia otros países vecinos. Pero también su presencia ha causado una gran problemática interna, y es que están dejando sin trabajo a los médicos venezolanos. Eso, sumado a la inseguridad y pues sumado a la difícil situación económica que se vive en Venezuela, ha hecho que más de 13.000 médicos venezolanos se hayan ido del país. La migración de los médicos venezolanos a consecuencia de la inestabilidad laboral, la iniquidad salarial porque ganan muy poco los médicos en los medios oficiales aquí en Venezuela, o sea, en los hospitales oficiales aquí en Venezuela. La falta de insumos para la práctica profesional y la inseguridad son una situación que está preocupando al sector salud, y de acuerdo a la información que ha suministrado el presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León, unos 13.000 galenos han emigrado en los últimos años, de los cuales 7.600 pertenecían al sector público. A esta cifra se suma una aportada por el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien revela que cada año se gradúan cerca de 200 y 250 nuevos médicos, de los cuales 40% se va del país. Y lo otro que me causó sorpresa y algo de contrariedad es, como en un país donde no hay comida, donde la gente tiene que hacer esas largas colas para poder comprar algo de alimento, dice la FAO que disminuyó la desnutrición. Pues sí, yo tampoco entiendo, pero ayer la FAO le hizo un reconocimiento a Venezuela, porque según sus estudios, la desnutrición en el país se redujo en un 5%. Lo que hay que aclarar es que este informe de la FAO, que corresponde al año 2013, arroja que por los programas de alimentación implementados por el Estado, entiéndase el sistema de alimentación escolar y la red de abastos y supermercados del gobierno, Mercal, Pedeval y Bicentenario, según ellos, en el 2013, el 94% de los venezolanos comía al menos 3 veces al día. Esto, lo paradójico es que se entrega en un momento en que Venezuela atraviesa una fuerte escasez alimentaria, en el que el programa de alimentación escolar que ellos están ponderando en ese reconocimiento, se encuentra prácticamente paralizado, y cuando, como tú comentabas, se observan largas colas para adquirir alimentos, además de que veíamos hoy en titulares locales, que no se los comento a ustedes habitualmente porque son cuestiones más internas, que la gente se está viendo obligada a sustituir, como es chivo y conejo, por carne de res, porque la escasez de carne de res que hemos comentado anteriormente es tan abrumadora que ya se están buscando otras alternativas menos habituales. Entonces, no se entiende cómo estos reconocimientos se entregan en este momento tan crítico. Muchísimas gracias, Aileen. Le deseo un feliz fin de semana. Que lo disfruten. Gracias. Igual a todos ustedes y disfruten de esos conciertos. Sí, sí, sí. Jarabe de palo. 8.40 minutos. Hay un señor que es el CEO, es el presidente de Gravity Payments. ¿Qué es? Esto es una empresa, le voy a decir dónde queda, en Seattle, en el estado de Washington. Este señor decidió subirle el salario a todos sus empleados a 70 mil dólares al año, y él se rebajó 90% su propio salario. Tiene 30 años, se llama Dan Price, quien encabeza, está al frente, preside esta empresa Gravity Payments, y dice que, oye, se ganaba un millón de dólares al año. Entonces, ahora se lo bajó 90%, se va a ganar 100 mil, un poquito más que los empleados. Tengo aquí en la cabina a María Teresa Rodríguez, ella es secretaria de turismo del departamento del Quindío. El departamento del Quindío queda en el centro occidente de Colombia, la zona cafetera, allí donde crece el café, y crecen las flores, y crecen las mujeres lindas. María Teresa, bienvenida a Miami, despierta, ¿cómo le va? Hola Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy complacida de estar en esta bella ciudad. A ver, el Quindío se transformó, a pesar de muchos problemas, el terremoto en Armenia, pero se ha convertido en uno de los centros turísticos más importantes de Colombia. ¿Qué es lo que tiene Quindío que lo hace tan atractivo, aparte del tiempo, del clima? Bueno, la verdad es que tú lo estás diciendo en ese momento, el Quindío ha venido sufriendo una transformación a favor de la gente, a favor de la comunidad, y lo que lo hace más lindo son sus paisajes, es su verde, esa cantidad de verdes que tú por donde caminas ves verde, 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 y esas flores, ese aroma café, la gente, todo lo hace muy cálido. La verdad es que el Quindío es maravillosamente hermoso. Sí, el Quindío además tiene un punto importante y es la seguridad. Cuando se piensa en Colombia, la gente dice Colombia, la guerrilla, la delincuencia común, pero pasa algo con esa área de Colombia que es muy tranquila. ¿Por qué? Sí, es un pedacito de cielo, la verdad es que... ¿Ese es el eslogan? Así es. ¿Quién digo un pedacito de cielo? Un pedacito de cielo. Entonces, la verdad es que la seguridad en el departamento es muy buena, tenemos el batallón de alta montaña, tenemos la octava brigada, tenemos el batallón que está aliado con todo el eje cafetero. ¿Ese es Cisneros? Es el batallón Cisneros, exacto. Entonces, la verdad es que tenemos un frente de seguridad muy bueno, independientemente de que este frente de seguridad esté en el departamento, siempre ha sido un departamento con toda la tranquilidad y con toda la paz del mundo, o sea que podemos ir a visitar nuestro Quindío, podemos recorrer sus vías secundarias, primarias, terciarias, porque además está altamente competitivo para poder transportar. Entonces, bueno, aquí estamos y vamos a hacerle promoción a nuestro departamento. Que se está promoviendo con las personas que lo visita. Uno de ellos, el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, que voló por Loredale y el Edén, el aeropuerto de Armenia. Así es. Y nos decía que le había parecido maravilloso. Hablemos de los parques. Bueno, la verdad es que tenemos unos parques temáticos que son un turismo de parques temáticos. Los parques son Parque Nacional del Café, el Parque Los Arrieros, el Parque de Recuca o de la cultura agropecuaria. Es extremadamente bello. Nombres muy típicos, ¿no? Sí, sí, muy típicos. El Parque Recuca. ¿Qué hay en Recuca? Está Recuca. Recuca. No, porque es que Cuca es como algo súper chévere, es como cool. Sí, está Recuca. Entonces, cuando uno dice, ¡ay, qué Recuca esa niña! Claro, es súper cool. Qué bueno que nos aclara porque no tenía idea. ¿No sabías? Y Recuca también es una galleta de chocolate. ¡Uy, apareció! Así es. Apareció Charlie. Una galleta súper deliciosa. Yo prefiero gastarme esa plata en cucas. Entonces, los hombres van a una panadería, compran cucas, se sientan en el andén y se las comen. Con Coca-Colita. Exacto. O, bueno, no, cuca con chocolate porque no pega. Pero, a ver, ¿qué hay en el Parque Recuca? Bueno, Recuca se hace un recorrido cultural cafetero. Entonces, por eso se llama Recuca. No, está buenísimo. Hace toda la tradición desde la recolección del grano y hasta su proceso, hasta tomarse la taza de café. Tenemos el Mariposario, que además es extremadamente lindo. Se encuentra en el municipio de Calarca. Qué lindo. Es hermosísimo el Mariposario. Vale la pena también visitarlo. Todos nuestros parques son extremadamente lindos. Entonces, yo los invito para que vayan. Sí. Conozcan esta tradición. Bueno, y Panaca. Y Panaca. En el municipio de Quimbaya. Entonces, ahí está. Es un parque donde encuentra uno de todos. Agropecuario. Sí, agropecuario. Pero es maravilloso. Fui hace varios años, muchos años que fui a visitarlo. Me imagino que ha evolucionado muchísimo más. Claro. A esta temporada que acaba de pasar, que fue la temporada de Semana Santa, que es la temporada alta para nosotros en el país, tuvimos una cantidad de gente que ustedes nos alcanzan a imaginar. O sea, el departamento del Quindío es pequeño. Es uno de los departamentos más pequeños que tiene Colombia, pero es grande con todo su corazón, es grande con toda esta gente que tenemos allá esperándolos. Y la verdad es que estuvimos, quedamos aterrados. Circularon 200 mil vehículos en esta Semana Santa y decíamos, Dios, ¿dónde está toda esta gente? Es impresionante. Sí, quiero preguntarle algo con lo de las fincas, porque las fincas que producían estaban dedicadas particularmente a la producción de café. Ahora están dedicadas al turismo. ¿Cómo funciona? La gente que nos escuche dice, ¿cómo así? Yo voy, me puedo quedar en un hotel cinco estrellas con todos los lujos, pero también me puedo quedar en una finca típica también con todos los lujos. Claro, pero te voy a recordar una cosa, o sea, nosotros vemos que el turismo está a la vanguardia del Quindío y de Colombia, pero no podemos dejar el café. Nosotros somos patrimonio cultural, o sea, somos paisaje cultural cafetero. Entonces, este paisaje cultural cafetero amerita de que el Quindío no puede dejar su producción en café, porque eso lo haría que, vámonos, saquemos al Quindío y dejemos... Estos señores cafeteros nunca van a... Dejan de existir ellos primero. Claro, no, no, no. Y eso es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, vale la pena hacer pues como un énfasis de que el paisaje cultural cafetero hace también que traigamos turistas, que estemos en lo más alto que pueda tener en este momento en el país. Somos el segundo destino. El primer destino es la costa, es Cartagena, pero allá no tenemos playa, pero sí tenemos verdes. Tenemos brisa también, pero tenemos un aroma café y tenemos una cantidad de gente cálida que hace que el departamento sea hermosamente hermoso. Es que además los paisas, esos paisas son unos anfitriones como ninguno. Bueno, pues es que con el departamento del Quindío, que tiene tanto, tanto verde, imagínense esta noticia que nos llegó a Colombia en el año 2011 cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, es decir, para UNESCO, nos puso, nos inscribió como el paisaje cultural cafetero de Colombia en la lista de patrimonio mundial. O sea, esto fue una noticia mundial. Pero como ahora está tan de moda, está muy de moda lo verde, lo ecológico, lo orgánico, hablemos de la comida, hablemos de lo que uno se encuentra en el Quindío, porque cuando uno va a una finca de estas, Luis, que fue donde usted creció, que usted tuvo el privilegio de crecer en eso, el desayuno de uno... Yo recuerdo cuando, porque en la finca de mi mamá había mucho ganado y café, siempre hubo café y ganado, un establo y plátano, el plátano que todavía sigue siendo, pero uno veía a Estados Unidos como si fuera otro planeta, ahora que los aviones estén aterrizando en Armenia, no en Pereira, en Armenia. Además la aterrizada, déjame decirte que es hermosa, tú empiezas a... pasas lo que es el alto de la línea y empiezas a ver este paisaje tan hermoso y tú dices, guau, pero ¿dónde estoy llegando? Es que el Recuca comienza cuando va en el avión, ¿cierto? Porque es el recorrido cultural... Cultural, cafetero. Cafetero, ahí es cuando comienza el rec... Qué buen nombre, Recuca, recorrido cultural cafetero. También ese camino hacia, en la población de Salento, el camino hacia el Nevado del Ruiz. Es extremadamente lindo eso allá. Yo, todo es hermoso. Para mí, el Quindío es lo más hermoso que pueda tener Colombia, de verdad, que todos los paisajes. Tú estás hablando de Salento. Salento es un municipio por tradición, con sus casas coloniales. Tenemos la palma de cera, que es el árbol más lindo que tiene el mundo. Es la tradición. Entonces, se hace un recorrido con aventura. Eso se llama, puede ser un turismo como de aventura. Montarse en un caballo. En cabalgatas, eso es hermoso. Atraviesas el río cien mil veces. Tienes unas fincas alrededor lindas. Parecen paisajes suizos. Sí, no, pero yo pienso que son más lindos. Es más lindo Colombia. Sí. Colombia es hermoso. Marcela, tú decías sobre lo típico. La comida y lo que uno come. Porque uno va y se queda en esas fincas. Y Luis, es que usted hace muchos años, se lo prometo, no se come un desayuno así. Con una arepa, una taza de café. Chocolate también. Qué delicia. El chocolate batido con agua panela. Uy, qué delicia. Eso es una... Uno que ha almorzado de una vez, se la siente en la mañana. Te dan carne frita, te dan plátano maduro frito. Qué delicia, qué delicia. Y la comida típica del Quindío, ¿cuál es? Bueno, nosotros siempre hemos mirado pues como el Quindío es que la bandeja paisa, no, la bandeja paisa no es quindiana. La bandeja paisa es de Antioquia. Nosotros, el plato típico del Quindío es el sudado en hoja de plátano. O sea, sí que quiere decir, sudado, sí, la carne sudada, el pollo sudado. ¿La bandeja paisa? Con papa, yucar. No, la bandeja paisa es antioqueña. ¿Es antioqueña? Antioqueña, antioqueña. Entonces... Entonces a nosotros nos levantaron. Nos levantaron, será como con mentiritas, no. Muy alentado, la bandeja paisa es deliciosa también. Pero el plato típico del Quindío, Marcela, es el sudado montañero, el sudado en hoja de plátano. Es carne, o pollo, papa, yuca, arroz, platanito maduro cocinado. Ese es el sudado montañero. Qué delicia. Hay que preguntarle a Hugo Tavares dónde consigue uno ese, aquí en Miami. Ah, bueno, yo le voy a decir porque en Arme... Ah, no, hagamos marcha y vamos. Podemos ir donde la familia, donde los papás de Hugo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo tengo que ir a visitar allá al departamento del Quindío. Finalmente... Pero más que bienvenidos. Déjeme decirlo. Los parques, los parques que existen, como el parque del café, el de Panaca, en fin, pero hay nuevos proyectos. Sí, claro que sí. La verdad es que con la señora gobernadora, además es la gobernadora más joven que tiene Colombia. ¿Cómo se llama? Santa Paola Hurtado Palacio. De verdad que es una mujer muy emprendedora, una mujer que ha venido trayendo un desarrollo turístico al departamento, de infraestructura al departamento. Entonces, tenemos proyectados unos parques muy cerca, uno de ellos es muy cerca al Parque Nacional del Café, que se va a llamar el Parque de las Aguas. Tenemos hoteles cinco estrellas. Entonces, esto hace también de que si la gente... Hoteles cinco estrellas que se van a estar ubicados en la zona rural, no solamente en la zona urbana, en la zona rural. Porque la gente quiere ir a estar en lo urbano, en lo rural o en lo urbano. Entonces, lo rural hace que toda esta magia, toda esta cultura cafetera, la gente la quiera vivir. Entonces, vamos a tener un desarrollo hotelero de cinco estrellas en nuestro departamento. No, en serio, cuando promocionamos algo que vale la pena, eso es el departamento del Quindío. ¿Y hay una página web en la que podamos encontrar más información? Claro, claro. www.quindío.gov.com. Ahí encuentran nuestra página y tenemos videos, tenemos actividades que se desarrollan en el departamento y, bueno, bienvenidos. Miren, esos parques temáticos, guardando las proporciones, pero cuando uno los ve, uno dice, oiga, es como Orlando, es como Disney. Claro, es que vamos. Se está proyectando de esa manera. Sí, y ahí también tenemos un desarrollo a futuro, no muy lejano. Yo pienso que es un futuro muy cerca, desarrollo de otros tres parques más que van a estar en la cordillera. No solamente en la parte plana, sino en la cordillera, con teleférico, con un parque que se va a llamar el parque del Yipao. Y el clima tan delicioso que tiene el Quindío. No, porque es que ya encontramos todos los climas. No se va a quemar, no le va a pasar nada, va a estar delicioso. Oiga, y me monté. Pero obviamente también tienes que aplicarte bloqueadorcito porque si no, te ir sola. Oiga, y me monté en una barca y le di un recorrido, por eso es el río La Vieja. Uy, el río La Vieja. Qué lindo. Están felices, se remontaron allá. Y hay algo que a él le llaman aguardientico. Y el aguardiente lo va a hacer. El aguardientico. Y usted allá era que escuchaba de joven, medio de... Allá era donde yo escuchaba de joven. Al aire libre. Secretaria de Turismo del Quindío, María Teresa Rodríguez. Ramírez. 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 Me pusieron Rodríguez. No, Ramírez. Pero bueno, yo te la paso. María Teresa Ramírez, secretaria de Turismo del Quindío. Gracias por venir y por promocionar ese lugar tan hermoso que es el departamento del Quindío, la zona cafetera de Colombia. Quindío punto gov punto... www.quindío.gov.com Punto gov con B larga. No. Ah, con B corta. Con V. Con V. Ah, como la de aquí. Como la de aquí. Quindío. Ah, sí, porque es dirigida para acá. Para los gringos. María Teresa, muchas gracias. Muchos éxitos. Luis y Marcela, muchas gracias por hacerme en esta invitación. La verdad es que estoy extremadamente contenta de poder venir a promocionar mi departamento. Sígalo haciendo. Que la gente vaya y lo conozca. Tenemos que ir. Vamos a ir al Quindío. Ahí nos esperamos a ustedes. Muchos éxitos. Muchas gracias. 8.55 minutos. Rápidamente, Dani, danos una noticia deportiva. Sí, vamos a cambiar. Es en la NFL. Bueno, en este caso de Aaron Hernández, que fue ya polémico el día de ayer. Bueno, también hay otros casos bastante interesantes. Uno de ellos es el Ray Lewis, dos veces ganador del Super Bowl. Él es apoyador de los cuervos... Era apoyador de los cuervos de Baltimore. Baltimore fue acusado de asesinato junto con dos amigos después de un altercado en Atlanta en el año 2000, en el que murieron dos personas apuñaladas. Ese incidente siempre empañará el legado de Luis, porque un traje blanco en el que llevaba esa noche de los asesinatos nunca fue encontrado. Y los fiscales alegaron que lo había escondido en un bote de basura. También se encontró sangre de uno de los hombres asesinados en la limusina de Ray Lewis. Otro caso fue el de Ray Carruth. Él es ex receptor abierto de las Panteras de Carolina, que tenía una prometedora carrera cuando a finales de los 90 fue acusado también en una conspiración para asesinar. Lo que condujo a su convicción en el 2001 fue declarado culpable de pagar a un amigo para asesinar a un agente de bienes raíces. También Michael Big, este quarterback, en el 2007 se declaró culpable por dirigir una red de peleas de perros. Pagó millones de dólares y luego después de reconstruir su carrera regresó con las Águilas de Filadelfia en el 2009. Y en el 2014 con los Jets de Nueva York. Darren Sharper, también un safety que jugó 14 temporadas en la NFL con los Santos de Nueva Orleans. Fue campeón del Super Bowl en el 2010, así como seleccionado cinco veces al Pro Bowl. Fue también en el equipo de la década del 2000 y con los Green Bay Packers y los Minnesota Vikings. Bueno, él fue arrestado en el 2014 en Los Ángeles, acusado de ser un violador en serie. Y hubo nuevas denuncias que siguieron en Arizona, Nevada y Luciana con una serie de mujeres que alegaban que les había drogado y agredido sexualmente después de conocerlas en bares y discotecas. Tras ser encontrado culpable, este muchacho recibió una sentencia de nueve años en prisión y él estará el resto de su vida en libertad condicional. Y el caso muy polémico también fue el de O.J. Simpson en aquel polémica, polémica persecución de dos horas en cadena nacional por el asesinato de su esposa Debbie Brown y Ronald Goldman. Esto fue el 12 de junio de 1994. Y en la siguiente entrega te voy a dar la jornada 14 en México y también la semana 8 de la MLS. Muchísimas gracias Daniel. Vamos a nuestra pausa. Aquí en Miami Despierta ya llegó el fiscal federal Willy Ferrer para hablar de todos los casos de corrupción, de fraude que están adelantando y las cifras que nos va a presentar y también los datos para evitar que seamos víctimas de ello. Esto y mucho más aquí en Miami Despierta. Quédese con nosotros. Soy el abogado de inmigración Frank Zariol. Por más de 26 años me he dedicado al campo de visas de inversionistas, profesionales, de trabajo, artistas, deportistas y religiosas. También hago peticiones familiares, asilo político, defensa de deportación y la nueva acción diferida del presidente Obama. Llámeme al teléfono 305-934-7090 para una consulta gratis. 305-934-7090. 305-934-7090. En Miami Despierta, Servi Entrega da la hora. En Miami son las 8 de la mañana, 59 minutos. En Caracas, Venezuela son las 8.29. Y con Servi Entrega y Miami Despierta estamos entregando hasta 5 libras gratis para que usted envíe a Colombia. Muy fácil, llámenos al 305-541-2400. Ha pensado en su futuro económico, ha pensado en su retiro, tiene un plan concreto para alcanzar sus metas económicas de largo plazo. Los expertos en inversiones de su vivienda internacional le ayudarán a contestar esas preguntas. Más de 2.000 clientes satisfechos pueden dar testimonio de que invertir en vivienda en Colombia es un excelente negocio. Llame a su vivienda internacional y ellos le darán la asesoría necesaria para que cumpla sus metas económicas. El teléfono es el 305-594-6633 o visite asuviviendainternacional.com ¿Qué tal amigo? Le invito a escuchar los días lunes, miércoles y viernes su programa Tiempo de Cosecha. De 10 y 30 a 11 de la mañana por esta su emisora, Cadena Azul. Días, lunes, miércoles y viernes de 10 y 30 a 11 de la mañana su programa Tiempo de Cosecha. Bendiciones. Esta es WRHC, 1550 AM, Coral Gables, Florida. Esta es WRHC, Cadena Azul, 1550 AM, Coral Gables, Miami y Hayalía. Siempre acompañándote en cualquier lugar. La Cadena Azul, la Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul. La Cadena Azul, la Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul. Esta es la pionera, se escucha a diario, siempre en nuestra radio, la Cadena Azul. La Cadena Azul, la Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul. Cadena Azul. Miami despierta con el sabor de la mañana. Aquí, por Cadena Azul, 1550 AM. Nueve de la mañana, un minuto, en Miami despierta, aquí en la 1550 AM, Cadena Azul. Un invitado especial, le agradecemos que tomó la iniciativa de acompañarnos aquí en la cabina de Miami despierta. Es el fiscal federal en la oficina de Miami, Wilfredo Ferrer. Fiscal, bienvenido. Gracias por haber venido aquí para hablar de estos temas, que estoy seguro nuestra audiencia va a aprender muchísimo, aparte de conocer todo lo que ustedes están adelantando. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Estoy de lo más contento de estar aquí para hablar de esto con usted y con el público, para ayudarlos, para que todos estemos listos y con mucha seguridad para cuidarnos y no ser víctimas de este tipo de crimen. Exactamente. Y también el agente especial de la IRS, William Rondón. Agente, bienvenido. Muchas gracias por su invitación. A ver, este tema de la IRS y todo lo que está adelantando la oficina del fiscal es crítico, pero también es importante que nosotros conozcamos para que no sigamos siendo víctimas. Por donde empezar, hay un pliego de una lista larguísima de todas las investigaciones que ustedes están adelantando. Y yo le decía ahora, cuando llegó a la cabina, usted debe ser el fiscal más ocupado que debe haber en los Estados Unidos. Bueno, esta oficina es la tercera más grande del Estados Unidos. Tenemos más de 220 fiscales, muchos agentes de diferentes agencias que trabajan día y noche para protegernos, para ayudarnos. Y desafortunadamente, el sur de la Florida es como el capital del fraude. Somos el número uno en fraude contra el Medicare, contra el robo de identidad. Y ahora, desafortunadamente, también en este tema del fraude de reembolsos a través del robo de identidad, también tenemos más casos en esta oficina que otra oficina en Estados Unidos. Vamos a ir hablando de eso, pero ¿por qué somos el lugar, el número uno en esa lista negra? Eso es muy difícil de saber. Yo lo que siempre digo es que este tipo de fraude es como un virus. Se riega como si fuera un catarro. Uno se lo dice al amigo, el amigo se lo dice al otro. Después se lo dicen a los familiares. Y como ninguno está compitiendo. O sea, esto no es como una guerra entre campos de drogadictos. Esto es todo el mundo robándole al mismo sistema del gobierno. Y como no hay competencia, a las personas no les importa educar a sus amigos en cómo cometer el crimen. Y entonces, por eso es que como hay tanto dinero sobre la mesa, hay tanta oportunidad de cometer el fraude, se riega. Y por eso, pero no sé por qué Miami sigue siendo la capital. Pero bueno, tenemos buenos agentes y buenos fiscales que estamos trabajando muy duro para demostrar que este crimen ya no va a pagar. Ya no paga, porque van a... No queda impune. No, ya van a quedar muchos años en la cárcel. Yo creo que nuestras sentencias llevan a ese mensaje al público. Que si comentan que este crimen, van a ver a la justicia y van a tener muchos años en la cárcel. Fíjense que estaba viendo unas estadísticas. En el estado de la Florida, 186.3 quejas de robo de identidad por 100.000 habitantes. Pero en Miami, 316.2 por cada 100.000 habitantes. Miami particularmente en la Florida. Miami podría ser también en los Estados Unidos el mayor número. Bueno, sí. Según la Comisión de Comercio Federal, que le dicen el FTC, por el cuarto año seguido, la Florida tuvo el número más alto de querellas de robo de la identidad de Estados Unidos. Y desgraciadamente, como dice usted, el porcentaje en la ciudad de Miami es casi el doble del porcentaje existente en todo el estado de la Florida. O sea que el número de identidades robadas es alarmante aquí en Miami. Y por eso es que tenemos, gracias a Dios, unos fiscales y unos agentes del IRS que están trabajando día y noche para combatir esto. Vamos a hablar del fraude al Medicare y vamos a hablar de todos estos grupos delincuenciales que crean estos esquemas y estratégicas para defraudar al sistema de salud particularmente. Pero usted acaba de mencionar el robo de identidad. Con el agente quiero hablar de esto porque acabamos de, se roba el límite para pagar los impuestos. La gente está esperando devoluciones. ¿Qué tan grave es esto del robo de identidad? ¿Cómo se le roba la identidad a una persona? Pues mire, el robo de identidad ocurre cuando alguien usa su número de seguro social que es robado, a un número de seguro social robado, para erradicar una reclamación por reembolso al IRS. La meta principal de estos criminales que cometen estos delitos de robo de identidad es obtener un reembolso falso del IRS. ¿Cómo lo realizan? Pues muchas veces en estos casos sometemos a través de la fiscalía casos de conspiración. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que roba la identidad, en muchas ocasiones esa misma persona es la que la somete el reembolso al servicio de renta interna, a nosotros, al IRS. Pero en otras ocasiones esos criminales que roban la identidad trabajan con otros contables, preparadores de impuestos que se comprometen a someterle el reembolso. Y ahí es que ocurre el crimen de robo de identidad. Se le roba el seguro social a una persona, se pone en una, se coloca en una planilla, en una declaración de impuestos y se somete al IRS. El IRS la recibe creyendo que es la persona que sometió su reembolso. O sea, nosotros no sabemos si es la persona real, ¿verdad? William Rondón. O es otra persona. O nosotros la aceptamos, pagamos el dinero y no es hasta que hasta tanto la persona somete su nueva contribución sobre ingresos, ¿verdad? La declaración correspondiente. Que la persona recibe una notificación del IRS diciéndole, usted tiene dos planillas reportadas. Y ahí es que la persona dice, Dios mío, ¿pero qué hago? Yo nunca la hice. Yo nunca la hice. Entonces ahí es que comienza el proceso de víctima. Ahora, agente Rondón, un caso particular y que me ocurrió ayer con alguien, que dice, es que el IRS me llamó porque he tenido un problema de robo de identidad. ¿El IRS llama? ¿El IRS manda correos electrónicos o mensajes de texto? Absolutamente no. Mire, el IRS no llama a demandar pagos inmediatos. El IRS tampoco llama a decirle a las personas que tienen una deuda sin antes notificar por medio escrito. Por medio escrito me refiero al correo. Del correo físico. Una carta oficial del IRS con su prototipo de logo correspondiente y enviarle a la persona una factura de cobro, o sea, un bill, diciendo a la persona, tú no debes tanto. El IRS, nosotros en el IRS no vamos a demandarle a la persona que pague sus taxes. Eso es una cosa que absolutamente no hacemos nosotros sin antes darle la oportunidad a la persona de que cuestione la cantidad que nosotros le dijimos por escrito que debe. Y que lo haga a través de un contador. Correcto. O que apele. Otra opción que tienen los contribuyentes es que si no están de acuerdo con la cantidad que nosotros estamos exigiendo como cobro, que apele. Y hay muchos contables y abogados en la industria del campo de impuestos que se prestan esos servicios y son completamente legales. Nosotros, otra cosa que estamos escuchando mucho en el IRS es que las personas están recibiendo llamadas diciéndoles que lo están amenazando, que si no pagan los impuestos le van a mandar a enviar a la policía, le van a enviar a la inmigración. Señores, eso es completamente falso. Yo quisiera que las personas entiendan una cosa bien clara. El IRS no funciona así. Nosotros no demandamos un cobro de sus impuestos por vía teléfono. No le vamos a pedir por vía teléfono su número de cuenta, su tarjeta de prepago o su número de cuenta para recibir una transferencia. Las personas que lo hacen, obviamente, lo están haciendo para cometer un esquema. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Cuando reciban esa llamada diciendo que es de la IRS, inmediatamente enganchen el teléfono, lo cuelguen y le digan a la persona, por favor, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna demanda que hacer, por favor, envíamela por correo y yo estaré disponible de contestar, obviamente. ¿Cómo combate el IRS este tipo de acciones? ¿Cómo ustedes se encargan de decirle a la gente que pueden estar siendo víctimas de robo o cómo nos dicen que nos tenemos que cuidar? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, lo primero que una persona tiene que hacer una vez la persona cree o entiende que ha sido víctima de robo de identidad es erradicar una querella. Es importante que una persona inmediatamente erradique una querella con la policía local, ya sea la policía de Miami-Dade, la policía de Coral Gable, donde vive la persona. Y esa querella es importante que la persona mantenga ese número de querella. Con ese número de querella tiene que hacer un sinnúmero de procesos. Una vez usted es víctima de robo de identidad, desafortunadamente es víctima y su información está siendo expuesta. Es arduo, pero se necesita. Se necesita. Y fíjese, gente que siempre nos han pintado a la IRS como esa agencia implacable que puede tomar a una persona. Y mi experiencia con los agentes de la IRS ha sido maravillosa. De hecho, cuando se cerró ahora la inscripción, decían que ha tenido muchas llamadas, obviamente, porque se estaba terminando la fecha límite. Pero siempre he llamado a la IRS y me han contestado de una manera muy amable. Me han llevado paso por paso para asegurarse que soy yo. Y cuando es arduo es porque me están protegiendo, es a mí. Claro. De hecho, uno de los medidores de nuestro servicio es el servicio al cliente. Nosotros enfatizamos mucho en nuestro servicio al cliente a todos los niveles. Yo, por mi parte, trabajo en la unidad de investigaciones criminales y no porque tengo una placa, un batch, como le dicen. Eso no me da autoridad para tratar a las personas incorrectamente o demandarle, como hacen muchos de estos criminales, sobre el teléfono. Enfatizamos mucho en eso, en el servicio al cliente y buscamos día a día mejorar ese. Y este segmento es para que la audiencia, para que la población sepa que no puede estar todo en manos de las autoridades, sino que nosotros tenemos que ayudar a prevenir. Estaba habiendo un caso como de 43 personas que ya están siendo encausadas. Sí, así fue. La semana pasada enjuiciamos a más de 42 personas que estaban cometiendo el fraude de identidad y también el robo del fraude de reembolsos. Pero lo interesante de esa operación es que descubrimos también que los ladrones están ampliando y están haciendo otras tácticas con el robo de identidad. No solamente ahora le están robando al IRS, sino le están robando a otros programas del gobierno, como el seguro social y el desempleo. Bueno, como estamos ahora, los agentes del IRS y la Fiscalía Federal, le estamos, como dicen, cayendo encima fuerte a los ladrones que están robándole al IRS. Los ladrones que tienen nuestra información en sus manos, tienen que usarla de otra manera. Claro. Y si no pueden por el IRS, porque estamos ahora enfocándonos mucho en ese tipo de fraude, ahora están ampliando el esquema y están ahora robándole, usando nuestra misma información y declarando que estamos desempleados, pero en realidad no estamos desempleados y le están robando al gobierno del estado de la Florida. ¿Y cuáles son esas tácticas? Es la misma táctica que usan para robar el IRS. Nos roban el número de seguro social y nuestra fecha de nacimiento. Con esa información van al estado de la Florida en el correo electrónico y abren una cuenta electrónica declarando que la persona acaba de perder su trabajo. Y después, como ustedes saben, a los que han caído desempleados, ellos tienen el, pueden pedirle al estado de la Florida que le den un pago de desempleo cada dos semanas. Un seguro de desempleo. Sí, los beneficios, sí. Exacto. Y ahora le están, ese es el esquema nuevo. Y no solamente están haciendo eso en la Florida, sino los ladrones aquí mismo en Miami. Están robándole al gobierno, el programa de seguro de desempleo en Michigan y en Texas y en Ohio. O sea que estamos ahora exportando el fraude de aquí de Miami a otros estados en Estados Unidos. Impresionante esto. Es que hay muchas, muchas modalidades. Por ejemplo, el fraude con loterías, porque hay un caso con Jamaica. Sí. Cuéntanos de ese caso. Eso fue un caso increíble. Nosotros hemos sabido por muchos años que hay muchas personas que viven en Jamaica que están llamando a los ciudadanos, más o menos los ancianos aquí, que son más vulnerables para este tipo de crimen. Los llaman, le mienten, le dicen que están ya al punto de ganar una lotería fantástica y le piden a los ancianos y a las personas aquí en Miami que le den su información bancaria para poder depositarle el dinero de las ganancias. Todo fraude, todo mentira. Y los pobres, los que están aquí y se creen que es verdad, le dan esa información y así los que están en Jamaica con esa información les roban todo el dinero que tienen en el banco y cometen muchos tipos de fraude, como dicen, de lotería, porque es todo mentira. Por primera vez en nuestra historia, enjuiciamos a un jamaiquino y el gobierno de Jamaica lo extraditó aquí a Miami y se acababa de declarar culpable y ahora viene la sentencia y estamos muy satisfechos, no solo con el caso, pero también con el gobierno de Jamaica que cooperó con nosotros. Fíjese, fiscal, que las redes sociales son muy buenas y sirven para hacer negocios, pero se convierten también en la trampa. En la trampa. Hay otro caso y no sé si usted me puede decir si es muy común, pero escriben, por ejemplo, mire, yo soy de África y una persona murió y usted está en esa lista de herederos. Porque coinciden los apellidos. A mí me llega cada rato, yo soy millonaria todos los días, todas las mañanas. Pero hay gente incauta que sí cae, ¿eso es común? Desafortunadamente sí, y por eso es que ellos siguen haciendo y cometiendo este tipo de crimen y yo también he recibido muchos correos electrónicos de personas que se supone que están en África. También recibo correos electrónicos de amigos míos sugeriéndome y rogándome que le mande dinero porque estaban viajando en Europa o en África y de momento cayeron o con problemas o perdieron su cartera y que por favor que yo le mande dinero y que le transfiere dinero a una cuenta porque lo que está pasando es que muchos de los criminales son tan sofisticados en términos de computadoras que saben cómo entrar en los correos electrónicos de nuestros amigos y mandan correos electrónicos haciéndose pasar como si el amigo suyo le está mandando el correo electrónico. Desde el mismo correo del amigo de uno. Le quiero preguntar, fiscal, ¿usted no tiene pesadillas con tantas cosas? Es que fíjese, viendo, y esto ya lo habíamos reportado hace algunos meses, los estudiantes del Miami-Dade College, 14 estudiantes que estaban también en un esquema de fraude a través de, ¿esto era qué? ¿Reembolsos por las ayudas financieras de la universidad? Sí, de verdad que eso fue un crimen y una operación que me dio mucha pena porque lo último que, o sea, nadie quiere que los estudiantes, ¿no?, que es nuestro futuro, de nuestro país, de nuestra comunidad, caigan en estos tipos de trampas solamente por la avaricia o solamente porque se creen que puede ganar el dinero fácil. Y muchos de estos ladrones sofisticados se aprovechan y como que, no quiero decir que le lavan el cerebro, pero como que van a los estudiantes y los reclutan. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funciona esto? Bueno, todos los estudiantes, en este caso, por ejemplo, en Miami-Dade College, los estudiantes todos cuando empiezan y tienen, vamos a decir, cuentas electrónicas donde reciben el dinero, la ayuda financiera para pagar su matrícula del gobierno, cada estudiante abre una cuenta y es una cuenta por un servicio que se llama Hire One. Es como decir un banco que abre la cuenta. Esa cuenta bancaria electrónica es donde recibe los fondos federales o del Estado que lo están ayudando los estudiantes y lo que hacen es que van al ladrón, va al estudiante y le dice, mira, firma estos documentos, haga estas reclamaciones al IRS y entonces al IRS mandan esos fondos, esos reembolsos falsos a esa misma cuenta del estudiante en la escuela. Y entonces así es como cometen ese crimen. El estudiante se cree que no lo van a descubrir porque se creen que esa cuenta es para, o sea, que nadie está revisando esa cuenta, pero el IRS sí está pendiente y son muy buenos en averiguar este tipo de fraude y de ver que, porque uno se pregunta, ¿por qué el IRS está pagándole unos cuentas de estudiantes en Miami-Dade? Y así como es que se descubre. ¿Y hay prófugos todavía o ya fueron, en este caso, todos capturados? Yo tengo entendido que ya en este caso estamos ya casi todos, ya han sido enjuiciados y lo han encontrado. Bueno, ahí estoy leyendo acerca del preparador de impuestos, que es una parte súper importante para evitar esto de los robos y el robo de identidad y el fraude. Con respecto al preparador de impuestos, ¿cuáles son los consejos que ustedes pueden dar al momento de escogerlos? Me alegro mucho que haya traído ese tema porque precisamente, aunque ya pasamos la temporada fuerte, ¿no?, de contribuciones sobre ingresos, el esquema nunca cambia. A través de los años hemos visto que este fraude de preparador de impuestos ha ido incrementando, incrementando, y quizás va de la mano con la avaricia de las personas de enriquecerse indebidamente y ilegalmente. Estos preparadores de impuestos lo que buscan es enriquecerse por medio de obtener un reembolso. Mire, si usted va a un preparador de impuestos y el preparador de impuestos le pide a usted que le dé un por ciento del reembolso que usted va a reclamar de la IRS, Entonces, eso no es que sea ilegal, es que es un red flag de que ese preparador va a estar buscando un impuesto más alto. Es una alarma. Mientras más alto el impuesto, el reembolso, mayor dinero él va a recobrar. Y lo que significa es que va a poner deducciones falsas. Y por ende, nos corresponde a nosotros, aunque esta es la parte que muchas personas no entendemos, es nuestra responsabilidad como contribuyentes el verificar nuestros taxes. Es nuestra responsabilidad darle al preparador toda la información para que el preparador la complete debidamente. ¿Qué pasa si nosotros no revisamos esa contribución sobre impuestos? Lleva información falsa. Si usted mira sus taxes y usted ve ahí una educación, una deducción por crédito de educación en la universidad, y usted no fue a la universidad, pregúntale a su preparador. No deje de recibir. Ahí sí está cometiendo un delito. Claro. Entonces, es lo que le decimos a las personas, pero usted sabía que no fue a la universidad. Ah, sí, bendito, pero yo confié en el preparador. Sí, pero el preparador está haciendo su impuesto basado en eso. Otro asunto que le dicen los preparadores es, yo te garantizo que te voy a dar el reembolso más alto en la industria. ¿Cómo lo va a hacer? O sea, uno más uno. ¿Qué hace la diferencia? Exacto. La matemática es exacta. Es exacta. Y eso es otro de los red flags que nosotros llamamos cuando vemos estos preparadores de impuestos que lo que están buscando es enriquecerse. Mire, nosotros hemos visto casos que la persona hace sus taxes, le llenan el tax, la declaración, la firman en blanco, ni siquiera ven su nombre ni nada. ¿Por qué? Ah, porque yo llegué hace tres años de mi país, yo no sé mucho de esto. Él me dijo que la llenara en blanco, que él le escribía toda la demás información. No haga eso. Nos convertimos en cómplices, agente. Exacto. Somos cómplices de esto. Los casos de los montajes de accidentes de tránsito, montajes falsos, reclamos a las clínicas, los quiroprácticos, los terapistas, cuando hablamos de los montos de estos fraudes, no son un millón, son cientos de millones de dólares. ¿Esto ha disminuido o todavía la lucha sigue allí en pie? Bueno, las esquemas cambian, pero la cantidad de dinero sigue igual. Estamos hablando, como usted dice, cientos de millones de dólares en estos tipos de fraude. Nosotros, a veces yo me siento que estoy en ese juego, en inglés se dice, guacamole, que es un juego donde le vas fuerte a un esquema, le pegas duros y entonces sale otro esquema. Le pegas duro a ese esquema y sale otro esquema de fraude. Hay tantas formas de robarle al gobierno, a las compañías de seguro, porque en todos esos programas se nos ha hecho más fácil a nosotros reclamar en formas electrónicas. Eso ha sido un beneficio para las personas honestas, pero en cada programa donde se le abre esa oportunidad en poder reclamar a través del correo electrónico, ahí también viene la oportunidad para los crímenes, los criminales de, bueno, de explotar el sistema ese y de robarnos, porque esos sistemas todos son muy vulnerables al fraude, porque es muy fácil de cometer. Ya a la época de antes donde todo se hacía por escrito, planillas que tenía que mandar por correo, donde todo era más lento, se podía verificar, ahí no había tanto fraude como hay hoy, pero al mismo tiempo, todos los contribuyentes honestos quieren su dinero ahora. Y yo entiendo eso. Pero también, fiscal, nosotros tenemos que dejar de ser cómplices indirectos, porque a veces llega un preparador de impuestos y dice, no, pero yo te voy a, no, no, hagamos las cosas como son, de manera recta, que sea verás la información, porque después nos quejamos y decimos, pero ¿por qué el sistema está siendo tan golpeado? Porque cuando hay un accidente y aparece un hombre con una tarjeta, dice, llámeme a mí, que entonces trae la grúa y lo llevan a uno, a una clínica que uno no sabe quién es, quién es el quiropráctico, estamos siendo parte de esos esquemas. Lo que pasa es con el Medicare. El Medicare yo creo que es una de las agencias más golpeadas y más azotadas por esto. Así es. Y fíjese, cuando empezó a suceder el crimen contra el IRS, el robo de identidad y también robándole los reembolsos falsos, cuando yo empecé a ver eso, yo le dije a los fiscales en la oficina, increíble, esto es como otro tipo de robo como el Medicare. ¿Por qué? Porque los dos esquemas son muy similares. Los dos esquemas se tratan de programas del gobierno, ¿no? El IRS, también el Medicare. Y en el Medicare, por años, yo, cuando era fiscal también en la oficina, en el año 2000, hasta 2005, yo trabajaba en muchos de estos tipos de casos, personalmente, en el fraude contra el Medicare. Y es un programa, igual, como le digo, un programa que está para ayudar a los ancianos, para los enfermos, para los que necesitan esos servicios. El sistema se le hizo mucho más fácil a los médicos y a los pacientes poder reclamarle al Medicare para que le reembolsen, no para que le den dinero para los servicios. Pero al mismo momento, el programa de Medicare, yo creo, no, como que nunca nadie pensó de que había tanta avaricia y que iban a ser un intento tan grande de robarle ese programa. Y por eso que en esa época de antes, vamos a decir los principios del año 2000 hasta 2005 hasta ahora, no tenían los controles para detectar el fraude como tenemos hoy, porque hemos mejorado hoy en día. Pero ha tomado muchos años, mucho robo de mil millones de dólares que le han robado el Medicare. Y ahora yo creo que el sistema de Medicare ha mejorado en detectar el fraude, en averiguar un poco más, en una forma más profunda de cada reclamo. Mira, es como usted dice, muchos pacientes se prestan para cometer este fraude. Y yo quiero que este mensaje quede muy claro con el público. El que se presta, el que dé su número de Medicare, sabiendo que eso va a ser para cometer un fraude, es tan culpable como el médico o el dueño de la clínica que está mandando el reclamo en Medicare. Sí, el caso de Salomon Melgen, del doctor Melgen, usted ha estado al frente de toda esta investigación. Sí. Es pruebas contundentes, son muchísimas páginas. ¿Este es un caso único o simplemente porque es una persona prominente? Desafortunadamente no es única. Yo creo que si alguien vea todos los casos que hemos enjuiciado en los últimos 10 años en la Fiscalía Federal, van a ver muchos casos que son similares, porque las esquemas son iguales. Se trata todo, todo se trata de mentir en planillas y en reclamos al Medicare, donde están declarando en una forma falsa que el paciente recibió no sé qué tratamiento. Que la persona, el paciente tenía tal enfermedad, cuando en realidad no tenía esa enfermedad. Es que ese señor presentó cobros por 195 millones de dólares. Alcanzó a recibir 105. Así es, así es. Y eso ahora está en el proceso de las cortes y ahora veremos cómo el enjuiciamiento sigue. Pero ese caso, como yo le digo, hay muchos de ese tipo de casos. Nosotros, aquí en Miami, uno de los casos más grandes era contra una compañía y tres individuos que estaban cometiendo y le robaron 250 millones del Medicare. Y ese caso se trataba de ir a buscar en los hogares de ancianos y bueno, y se estaban enfocando en personas que tenían demencia y Alzheimer's. O sea, que eran pacientes que no podían recibir tratamiento médico. O sea, no había nada. Pero sin embargo. No eran responsables por sí mismos. Exacto. Y entonces estos ladrones y estos criminales le declaraban al Medicare que le estaban dando tratamiento psicológico, que le estaban dando medicinas para ayudarlos. Y era mentira, porque esos pobres pacientes no podían recibir nada. Ya estaban, no había nada, no había remedio. Sin embargo, le robaron 250 millones al Medicare por eso. Ahora, el Strike Force. ¿Cuándo se creó el Strike Force? ¿Y qué es? Bueno, el éxito más grande que hemos tenido aquí en Miami es el grupo de trabajo para combatir el fraude contra el Medicare. Empezamos ese grupo de trabajo en el 2007. Tenemos como 22 agentes de todos tipos, federales, estatales y locales. Tenemos en la oficina más de 15 fiscales que están dedicados simplemente y solamente para combatir el fraude del Medicare. Desde que empezamos el grupo de trabajo, créelo o no, hemos enjuiciado más de 1,700 individuos aquí en Miami para cometer ese fraude. Y en conjunto, ellos todos han tratado de robar más de 4.5 mil millones, como dicen en inglés, billions, billions, de dólares del Medicare. Bueno, hay una cosa que yo quiero rescatar del IRS y esto especialmente para los que somos hispanohablantes y los que de pronto no entienden o no entendemos muy bien el inglés. Quiero decirle a nuestros oyentes que revisando la página del IRS he encontrado algo maravilloso y es que está en diferentes idiomas, está en español también, así que no le tengan miedo porque he estado navegando la página y está todas las preguntas que uno se hace y que uno como que tiene miedo de entrar a la página porque parece que esa página en inglés lo fuera a coger a uno y lo fuera a golpear. Pues no, ustedes pueden entrar a www.irs.gov slash Spanish. Si quieren pueden escribir en Google IRS Spanish y les va a salir toda la página en español. Está súper bien redactado, así que los felicito porque están todas las preguntas muy bien hechas, está muy bien especificado cada tema y tienen Twitter también y contestan el Twitter. El Twitter es muy fácil, es IRS en español, es súper fácil, ahí pueden llegar. Así que bueno, los felicito por ese trabajo porque a veces las entidades no lo hacen muy bien, pero ahí se nota que están muy bien asesorados. Y también quisiera añadir que nosotros tenemos una unidad especializada para la protección de la identidad que tiene que ver con los impuestos. Cuando las personas son víctimas de robo de identidad, pueden llamar a un teléfono exclusivamente para esos propósitos que es el 1-800-908-4490. ¿9-0-8? 4-4-4-9-0. Ese teléfono es exclusivamente para la unidad especializada de protección de identidad cuando las personas son víctimas. Buenísimo. Y saben que tienen videos en español. Yo creo que el resumen de esto es saber que ustedes están trabajando muy duro, no solamente para detener este fraude, para que no quede en la impunidad, sino también para hacernos ver a nosotros que tenemos que ser partícipes del lado bueno y no prestarnos para que sigan estos esquemas creciendo y mutándose, ¿cierto? Porque ellos cambian de un lado para otro. Exacto. Y que se acuerden que, por favor, el que se presta para hacer esto simplemente para recibir a veces 100 dólares, 200 dólares son tan culpables como el que está en realidad conspirando y manejando este fraude y puede caer en la cárcel por muchos, muchos años. O sea, no vale la pena recibir unos cuantos miles de dólares y no ver a sus hijos por 5 o 10 años. De verdad que... Sí. Como decía la película de Clint Eastwood, por un puñado de dólares. Eso. Por un puñado de dólares más. Yo quisiera decir también, en estos crímenes de robo de identidad, nosotros hemos tenido sentencias de las Cortes Federales de hasta 27 años de cárcel. Sí. O sea, las Cortes están siendo bien duras, como decimos nosotros, en hacer que estos criminales cumplan la ley por medio de sus sentencias. Aquí en el sur de la Florida hemos tenido casos de 10, 20 años que se le han sentenciado a las personas por casos de robo de identidad. O sea, si la gente juega con la ley, si la gente se atreve a usar el sistema, como dice el fiscal aquí, para aprovecharse y enriquecerse ilegalmente, las Cortes también están haciendo... Van a pagar las consecuencias. Agente, muchísimas gracias por haber venido siempre aquí los micrófonos a su servicio para que sigamos contándole a la gente y explicándole qué es lo que está haciendo la agencia de la IRS, qué está haciendo la fiscalía, y que podamos contribuir para que esto no se expanda y no crezca más, sino cortarlo de raíz, cortarle la cabeza hasta culebra. Muchísimas gracias. Y fiscal, muy amable por haber venido y tiene que volver. Claro, cuando ustedes quieran. Estos temas siempre son de interés para nuestra audiencia. Vamos a abrirle una sección al mes para que venga. Pues muy bien. Yo quiero que todo el mundo que se protejan y que también quiero que no sean víctimas. ¿Hay algo que se nos haya quedado por allí en el tintero? Muchas cosas. No, lo único que yo le digo en este tema es que, por favor, cuídense mucho, cuiden la información personal como si fuera un seguro del secreto. Haz trizas los documentos de sus bancos antes de botar a la basura, porque muchos criminales también revisan nuestras basuras para conseguir nuestra información personal. O sea, que no lleven esa información en sus carteras, en sus billeteras. Y si tienen una duda, por favor, como dijo la gente de la IRS, llámanos y nosotros estaremos ahí. Y no le crean a sus cuentos, porque Easy Money, hay que trabajarla. Eso fue lo que mis padres me enseñaron. Yo me siento muy privilegiado de tener de trabajo porque esta comunidad fue la misma comunidad que aceptaron a mis padres cuando llegaron aquí de Cuba y siempre me enseñaron que aquí las cosas se hacen bien, derecha. Mi mamá siempre me dijo, todos los días te quieres acostar sabiendo que hiciste lo mejor y que nunca violaste ninguna ley. Y así duerme tranquilo, pero después le dio por ser fiscal y meterse ahora. Y entonces ya no puede dormir buscando cómo protegernos. Muy amable, siempre bienvenido. 9.35 minutos en Miami Despierta. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos. Miami Despierta, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. El punto de encuentro entre todos los hispanos. Conozcan los proyectos, las inversiones, las oportunidades de negocio. Miami-Dade Expressway Authority. Un programa completamente informativo. A través de la poderosa 670 los viernes a las 11 de la mañana y en cadena azul 15.50 los martes a las 2 y 30 de la tarde. En Miami Despierta, Servientrega da la hora. En Miami son las 9 de la mañana, 35 minutos. En Lima, en Bogotá y en Quito, las 8.35. Y ustedes pueden llamarnos al 305-541-2400 porque con Servientrega les estamos entregando completamente gratis envíos de hasta 5 libras a Colombia. ¿Te ofrecen tarifas económicas para tus envíos hacia Colombia pero te cobran impuestos hasta del 30%? ¡Todo! No te dejes engañar, lo barato sale caro. Muchos de tus envíos pueden viajar pagando de 0 a solo el 10% de impuestos. Servientrega te brinda el mejor servicio con la confianza y el prestigio que nos ha caracterizado por más de 30 años. Ingresa a nuestro portal servientrega.us o llámanos al 786-331-9001 786-331-9001 Servientrega es entrega segura Escuche cada sábado de 1 de la tarde a 2 de la tarde por esta cadena azul Me Voy con Leonel Un análisis informativo global y objetivo de la situación política, social y económica de la República Dominicana Entrevistando a los hombres y mujeres que hacen noticia y comentando la actualidad nacional Me Voy con Leonel Una presentación del Partido de la Liberación Dominicana Escúchenos Me Voy con Leonel This is WRHC 1550 AM Coral Gables, Florida Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables, Miami y Jaya Lía Siempre acompañándote en cualquier lugar La cadena azul, la cadena azul WRHC, cadena azul La cadena azul, la cadena azul WRHC, cadena azul Esta es la pionera, se escucha a diario Siempre en nuestra radio, la cadena azul La cadena azul, la cadena azul WRHC, cadena azul Cadena azul Miami despierta con el sabor de la mañana Aquí por Cadena Azul 1550 AM 938 minutos en Miami despierta Ya entramos en nuestra recta final en este viernes ¡Qué rico! Gracias a Dios Viernes ¿De dónde salió esa frase? ¿De dónde salió la frase? ¿Sengari Friday? ¿De el restaurante? ¿De el restaurante? No, pero el restaurante Es una película Ah Es una película Ok, ok Pues sí, gracias a Dios es bien Ay, no, mentiras A mí me gusta venir a verlos y compartir con ustedes ¿Cómo sí? Ah, o sea que mañana Mañana nos extraña Mañana viene también ¿Los extraño sábados? No, yo Mañana no me suena el celular Yo a las 7 de la mañana Los sábados doy la vuelta Y digo Ay, cómo extraño Mañana no me suena el celular A las 5 Entonces ¿Tú se levantas a las 5? Pero mi hijita Me suena el celular a las 5 Ni que vivieran Orlando Está muy madrugador A ver, escuchemos Escuchemos Por ahí escuché a Franco De Vita Pero esta voz me parece conocida Claro La dulce voz De Vinova Ustedes la tuvieron acá en el programa hace meses Sí Y le queremos dar la bienvenida una vez más a Miami Despierta De V, ¿cómo estás? Hola, buenos días ¿Cómo estás? Por allá ¿Cómo estás? Bien, bien Yo aquí despertándome para serles muy sinceras Porque estoy en California Entonces Ay, qué madrugador En California son las 6 de la mañana, 39 minutos Pero, ¿tú tienes una actividad mañana acá en la ciudad de Miami? Perdón, sí, mañana Mañana voy a estar por allá Mañana voy a estar tocando en la gala Para la fundación de Patricia y Philip Frost para el Museo de Ciencia Muy honrada de poder estar por allá Bueno, allá nos vemos Haciendo las músicas ¿En dónde es? Este va a ser, la actividad va a ser en el Hilton de Miami, en el Downtown Bueno Va a ser mañana de la noche Pero es súper elegante, ¿verdad, Debbie? Sí, sí, es súper elegante Es la gala, para que usted vea Se llama Galaxy Gala Exacto, es un Galaxy Gala Yo ya tengo mi vestido listo Estoy muy emocionada Sí, pero lo que pasa es que está en Los Ángeles Entonces usted viaja hoy a la ciudad de Miami o mañana? Hoy, hoy Ya igual me tenía que despertar Así que quedó perfecto Quedó, quedé en punto Salgo un par de horas para allá ¿Tú sabes una cosa, una anécdota con Debbie? Yo no la conocía a usted Pero hace como cinco años, cuatro años Usted se presentó junto a Franco De Vita Y cuando yo escuché su voz Yo quedé enamorada Fue como que el oído quedé enamorado a primer sonido Muchas gracias A primer ritmo Eso fue, sí, creo que hace como cuatro años exactamente Hablamos con Debbie hace unos meses Estaba nominada para los Grammy, ¿no? Le estábamos haciendo mucha fuerza Sí, le estábamos haciendo mucha fuerza Oh, gracias Nosotros lo dijimos aquí Queríamos ganar a Debbie ¿Ha bajado la intensidad desde ese momento? ¿O ha seguido también todos estos días con mucha actividad? Bueno, sí Las semanas previas a los Latin Grammys Fueron definitivamente súper intensas Y este año Comenzó igual de intenso La verdad, tal vez Bueno, uno no se está preparando para ir a los Latin Grammys Entonces es diferente Pero gracias a Dios Sigo viajando Hemos estado promocionando un nuevo sencillo Que se llama Cupido Con una cantante de Jamaica Que se llama Cecil Y entonces he estado de promoción en algunos países Y bueno, gracias a Dios Con trabajo también ¿Este es Cupido? Este es Cupido, sí No es posible que te piense una y otra vez Mi cabeza últimamente anda por los pies Y se me olvidan las cosas Ay, se me olvidan las cosas Yo que dije que ya no me iba a enamorar Que es muy frágil en mi corazón Pa' soportar Que me lo rompan de nuevo Debi, ¿la flechó Cupido? Sí, la verdad que sí Ay, ¿está flechada? Ay, qué lindo Debi, usted hace esta canción y está lanzando el video ¿Cómo fue la grabación del video? Bueno, el video lo filmamos en Los Ángeles Aquí cerquita de... Bueno, como una hora de Los Ángeles Y fue como un día de filmación aquí en el desierto Vino Cecil desde Jamaica Y a los que nos están escuchando Les recomiendo ver a Los Cupidos Que salen en el video Al gordito y al flaquito Porque son espectaculares Así es la vida Usted es cantautora también Escribe, ¿en algún momento dado Has escrito algo que no hayas podido volver canción? Sí, definitivamente Parte de escribir canciones Es escribir muchas no canciones, ¿verdad? Casi que te diría que la mayoría de las cosas Que a uno se le ocurren Probablemente nunca van a ver a luz del día Porque es como que uno... Bueno, para este disco Soy Escribí como casi 30 canciones Y al final escogimos 11 Entonces es un proceso de mucha prueba Mucha prueba y yo creo que por eso se hace tan especial Debbie, ¿por qué hemos hablado con muchos artistas Que se vinieron a vivir a Miami Y Debbie sigue en Los Ángeles? Ay, es que yo... A mí me gusta surfear ¡Qué problema! ¡Qué delicia! La verdad que... Mira, yo me vine aquí a estudiar a la universidad Hace muchos años Y pues he llegado a amar esta ciudad Y aunque me encanta Miami Me ha costado muchísimo irme de Los Ángeles Yo creo que ya yo me quedé por aquí Usted sabe que si en algún momento Nosotros el surfing es muy, muy Pero en esa parte de Orange County Todo el mundo hace surfing y todo Y hace poco yo tuve la oportunidad de ir a Google Y a los empleados, que es muy interesante Le tienen tablas de surfear en la parte de abajo Y a la hora de almuerzo ellos pueden cruzar la calle Y ir a la playa a surfear en vez de tomar su hora de almuerzo Lo que es muy interesante Ese es el tipo de trabajo que tú quieres, ¿no? Sí, bueno... Poder ir a surfear entre escribir canciones y componer Le voy a mandar a hacer unas olas Para que se venga para Miami Pero ya llega, llega Va a estar aquí mañana Debbie Nova Acompañándonos ¿Y cuántos días se va a quedar aquí en Miami? Hasta el lunes nomás Voy a estar poquito tiempo Pero... Pero bueno, muy feliz Muy feliz porque allá tengo mi familia también Así que contenta de que los voy a ver Y obviamente muy, muy feliz de poder tocar mañana Voy a cantar dos canciones de mi disco Y creo que va a estar súper lindo Y Cupido Claro Cupido no la voy a cantar mañana Mañana voy a cantar... Ah, no... No, mañana voy a cantar dos canciones, dos baladas a piano y voz Wow, piano, me encanta, me encanta, me encanta Y no voy a tener mi banda conmigo Entonces me tengo que acompañar solita Entonces voy a hacer las más románticas mañana Bueno, muy bien Bueno, Debbie Un abrazo grande Bienvenida a Miami Entonces... Que tenga mucho éxito No solamente en este viaje Sino en todo lo que siga haciendo en su vida artística Muchas gracias Que estén muy bien Chao Vuelva a la camita a dormir Vaya, recupere esas horas de sueño Y que regrese a Miami como a frecuencia, ¿no? Sí, que venga y se quede con nosotros un rato Debbie Nova Así canta, Debbie Esto es Cupido Quedó flechada y me encuentran enamorada de ti Enamorada de ti Tu sonrisa y tus ojos con reflejo del sol Me hacen verte a través de lentes multicolor Y los pájaros nos cantan melodías de amor Y no escucho más el miedo que hay en mi corazón Yo que dije que ya no me iba a enamorar Que muy frágil es mi corazón pa' soportar 9.47 minutos Rápidamente una noticia deportiva, Dani Que hace rato no lo escuchamos Sí, será la jornada 14 en México Excelentes partidos Es el clásico del norte Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Enfrentan a Rayados de Monterrey Y sus colombianos El día de hoy inicia la jornada por la noche Morelia contra Cruz Azul Chiapas contra Veracruz Xolois Cuintles contra el Guadalajara Que es el líder Y partidazo en mejor de la jornada Mis dos equipos El América recibe al Querétaro Yo ojalá gané Cualquiera Cualquiera Sí, sí, sí Ojalá queden empatados No, no, no Cuando se enfrentan sus dos equipos ¿Usted cuál prefiere? Mira, por la posición en la tabla Querétaro necesita el triunfo En esta ocasión Querétaro América está en el tercer lugar Puede clasificar a la liguilla Pero Querétaro necesita el triunfo Querétaro viene de tres victorias De manera consecutiva Así es que esta noche Le voy a los gallos de Querétaro El día de mañana, perdón En la MLS se jugará la semana 8 New York Red Bulls Contra el San José Columbus contra Orlando City Y el campeón Los Ángeles Galaxy Contra el Kansas City También Estábamos hablando Fuera de micrófonos con Astrid Sobre una nota que se dio en ESPN De una chica presentadora Que fue suspendida 8 días Porque hay un video En las redes sociales En YouTube Donde Demasiado grosera la tipa Yo creo que le pusieron su carro Se lo llevó la grúa Y a la hora de ir a pagar Le dijo muchas groserías A la chica que estaba atendiendo Le dijo Tú necesitas bajar de peso Yo fui a la universidad Súper grosera Le dijo Yo fui a la universidad Por eso yo no trabajo En un lugar como tú Y la chica le dice Te estamos grabando Está siendo grabada Y ella siguió insultándola Le dijo Yo fui a la universidad Yo no soy como ustedes El audio lo teníamos No sé si va a salir O lo podemos escuchar Antes de que llegue el audio ¿Por qué no me cuenta lo de Sofía Vergara? Que su ex ¿Qué es lo que está buscando? ¿Quiere un hijo de Sofía Vergara? Aunque no esté con Sofía Nosotros estuvimos hablando ayer De la fertilización in vitro Y resulta que el ex novio de Sofía Vergara Y ella en algún momento dado Fueron e hicieron todo el procedimiento Aunque no le colocaron los óvulos A ninguna persona Entonces ellos tienen unos huevitos Frizados Fertilizados Que ya están congelados Y los tienen en un banco De fertilización Y él ahora quiere Tener permiso Y quiere recuperar Esos Esos Embriones Embriones Para tener un hijo Ah, no se los van a dar Con ella No, claro que no Con ella Son con ella Quiere un hijo de ella Pero no está con ella No, claro Entonces serían esos embriones Y buscaron un Un Una barriga de alquiler Una persona que alquile su vientre Para que le salga con la genética De Sofía Vergara De Sofía Vergara Pero que no le salga con Esta es la reportera Este es el caso de la reportera Oye ¿Cómo se llama ella? Ella es Brittany McHenry Se ha hecho famosa Por eso que hizo Y Spien Deportes La suspendió No, la suspendió Por ocho días Por ocho días Pero, bueno Pues sí Sí, de mal gusto Pero la gente ¿Deberían echarla? No, no, no Lo que pasa es que Tú sabes una cosa Hay algo bien importante Y es que De lo que sale Lo que tú tienes en tu corazón Habla la boca Y eso yo siempre lo he dicho Todo lo que tú La palabra es muy importante Y muy poderosa Uno tiene que tener cuidado Con lo que uno dice Cómo lo dice Dónde lo dice Especialmente Y le puede costar su trabajo Le pasó como a Ronald Figueroa Claro, yo creo que hay gente Muy resentida En esta vida Y bueno Se desquitó con esta trabajadora Que le está diciendo Oye, cuidado con lo que dices Porque hay cámaras grabándote Y dice Super querida ella Decirle que la están grabando ¿No? Sí Yo como que le estaba queriendo Hacer el favor No nos insulte Que nos está grabando No se haga un daño Le dijo Yo salgo en las noticias, bebé Aparte, para trabajar aquí Necesito no tener un diente Le dijo ¿Sabes qué? Tienes que adelgazar, bonita Entonces Sí Le dijo Le dijo esto Y una falta de respeto Obviamente después Vinieron las disculpas en Twitter Y bueno Ocho días la suspensión Pero bueno A ver qué pasa con Britt McHenry Permitan Permítanme saludar A María Isabel Nieto La cónsul de Colombia En la ciudad de Nueva York Cónsul Muy buenos días Y gracias por Atendernos en Miami Despierta ¿Cómo le va? Bueno, no Encantada de estar con ustedes En ese gran programa En Miami Despierta Muchísimas gracias ¿Usted de dónde? ¿Dónde nació? Yo soy bogotana Pero tengo sangre costeña Mi mamá es barranquillera Y por mí Mis abuelos paisas De Sonsón, Antioquia No, pero qué combinación Tengo un poquito de Colombia En la sangre De todos lados Sonsón, Antioquia Yo conozco a Sonsón, Antioquia Ella es abogada Estudió en la Universidad de los Andes Estudió en Londres En París En fin Ha hecho una gran carrera Profesional Y ahora es la consul Tenemos varios Varios temas para hablar Para todos los colombianos Que residen en Nueva York Que nos escuchan a través de MundoNet Y también aquí en el sur de la Florida Usted está preparando una serie de eventos Primero con una serie de consulados móviles Cuéntenos de esto Sí, señor Efectivamente vamos a Bueno, el año pasado Desafortunadamente no se pudieron hacer Tantos consulados móviles como quisiéramos Porque además han impuesto Digamos una condición en la Cancillería Y es que los consulados móviles Se hacen a 100 kilómetros de la serie de consulados En este caso Para nuestra área de influencia Que es Nueva York y Connecticut Vamos a estar En Hartford Estaremos Este mes de abril El 27 Estaremos allí Luego iremos a New Haven En el mes de junio El 25 de junio Y estaremos en el mes de septiembre En Monticello En el estado de Nueva York Inicialmente Pero estamos programando también Otra serie de consulados móviles Yo creo que por ahí Hay unos cuatro más Que estamos evaluando Y pues obviamente Recibimos todas las sugerencias Que De la comunidad Donde tengamos más colombianos Que quieran aprovechar estos servicios Para hacernos presentes Perfecto, María Isabel Pues qué gusto Tenerla con nosotros En el mundo En el radio En Nueva York Y con Miami Despierta Una de las preguntas Que pues Todos los colombianos En el área Se hacen es ¿Qué gestiones Tiene usted planeadas Para seguir avanzando Con todo este trabajo Que Tan excelente Que ha hecho El consulado de Nueva York En los últimos años ¿Qué planes tiene Para sus tres años de labor? Bueno En primer lugar La labor misional Nuestra es atender A los A todos los colombianos E incluso pues A los extranjeros Que vienen a hacer un trámite A nuestro consulado En Manhattan Queremos agilizar el servicio Hacerlo de una manera Más rápida Y por esa razón Estamos implementando Ya en estos días Un programa maravilloso Que es La ventanilla única En este momento El consulado funciona Con unas áreas Predeterminadas Por cuanto los equipos Pues no No nos permiten Hacer ventanilla única La ventanilla única Quiere decir Que el ciudadano llega Se le asigna Pues un número Llega a donde está El funcionario Y simplemente allí dice Que trámite va a hacer Y digamos Que los equipos Están habilitados Para que el funcionario Pueda adelantar Cualquier trámite Sea esto Un pasaporte Un registro Notarizar un papel Y eso Ya está aprobado En otros consulados Como precisamente El de Miami Y el de Newark Que funcionan muy bien Y nosotros ya Lo estaremos implementando En breve Eso por un lado Lo segundo Es en cuanto al tema De atención a la comunidad Que vive en nuestra área De influencia Nuestros con nacionales El consulado También debe velar Porque busquemos Alternativas Para el mejoramiento De sus calidades Y sus condiciones de vida En ese sentido Estamos armando Una serie de ferias Y una serie De digamos De contactos Con entidades públicas Que ofrecen servicios Como clases de inglés Capacitaciones Capacitaciones para el emprendimiento Talleres de superación personal Etcétera Que estaremos publicitando A través de nuestra página web Y de correos directos Para que los colombianos Que viven en esas áreas Donde se prestan esos servicios Lo puedan aprovechar También pues les comento Que hace poco Tuvimos una feria De servicios De campos de verano Y aprovechamiento Del tiempo libre De jóvenes Y de niños Y tuvimos muchas entidades Y ONGs privadas Sin ánimo de lucro Y entidades de gobierno Que ofrecen estos cursos De verano Para que los niños Pues tengan algo que hacer Cuando sus padres Trabajan durante toda esta época Y tuvimos una gran acogida Estamos pensando Repetir esta jornada Para que más niños De nuestros Pues tengan la posibilidad De recrearse Y en ese Digamos en ese orden Tenemos pues muchas otras actividades Que estamos todavía planeando Que pues no quisiera anticipar Antes de que las tengamos listas Pero tenemos muy muy buenas noticias Para todos Bueno Cónsul La felicitamos Por todo este trabajo Rápidamente Porque nos quedan Muy pocos segundos Lo de los nuevos pasaportes ¿Qué es? Sí Los nuevos pasaportes Es porque una convención Internacional Nos obliga Que los pasaportes Sean de lectura Lo que se llama De lectura mecánica Esa que Pasan el pasaporte Por una máquina Y lo leen Entonces Todas aquellas personas Colombianas Que tengan El pasaporte viejo Es decir Aquel donde la foto Aparece a color Y donde está la foto Es una página Una página blandita Lo cambien Por su pasaporte De lectura mecánica Después del mes de noviembre Todas las personas Que viajen a Colombia O que salgan de Colombia Necesitan tener ese pasaporte No van a poder viajar a Colombia Las personas que no tengan Ese pasaporte Listo A partir del mes de noviembre Entonces Para eso Pueden acercarse al consulado De 8 de la mañana A 12 del día Con un money order De 132 dólares Su cédula de ciudadanía Y con eso Se saca el pasaporte Se demora 8 días Hábiles en regresar O se entrega 10 dólares En estampillas Y se le envía el pasaporte Y se le envía el pasaporte A su casa Perfecto Me imagino Me imagino el dinamismo De ese consulado De Colombia Nueva York Con esta consul Porque así se le siente al aire Suena Con mucho dinamismo Muchísimas gracias consul Y cuando venga Miami Nos visita Aquí en Miami Despierta No Encantadísima Muchísimas gracias a ustedes Por esta oportunidad De hablarle a nuestros colombianos Y pues repetir Que esta es su casa Y que estamos aquí atentos Para lo que podamos servir Muchas gracias Muchas gracias Es usted muy amable La consul colombiana En Nueva York María Isabel Nieto Nosotros Nos despedimos Nos despedimos No sin antes decirles Que busquen El adelanto De el despertar De la fuerza De Star Wars De Han Solo Deleitando A todos los seguidores De la guerra De las galaxias Con Harrison Ford Para despedirnos Que hay que ver Este fin de semana América Gallos Por Univision Mañana a las 6 de la tarde Ah bueno Es que Real Madrid Que es Real Madrid No, América Gallos América Gallos Pero juega Real Madrid Sí, también Real Madrid Y el Barcelona también Ah, pero eso es Después de América Y Gallos Las Águilas Y los Gallos No, comienzan los playoffs De la NBA El día de mañana Ya subimos la nota MiamiSpierta.com A las 7 en punto El lunes Los esperamos aquí Adiós Esquinkler En la 1550 AM Vaya a nuestra página MiamiSpierta.com Sonrían Solo o acompañado MiamiSpierta Contigo Escuche diariamente De lunes a viernes De 2 a 3 PM La Voz Niga El noticiero De los nicaragüenses Noticias Comentarios Entrevistas La realidad de Nicaragua En La Voz Nica En Miami De 2 a 3 PM Por WRHC Cadena Azul 1550 AM Hola, soy Patricia Sequebra Si es de aquellos Que más de una vez Ha fantaseado Con la idea de saber De qué hablamos De las mujeres Cuando nos juntamos Le va a interesar Mi invitación Escuche De lunes a viernes A las 6 de la tarde Sin que se entere Adán Los espero Cantina La América Su comida caliente Y con mucho sabor Lleva varios años Deleitando el paladar De sus clientes Llega a su casa Y sirve a la mesa A su familia Con 4 platos diferentes No cocine Nosotros lo hacemos Por usted Y se lo llevamos A la puerta De su casa Descanse y disfrute El sabor Solo llamando Al 3 0 0 0